Buenos días Rubén. Buenos días María Luisa. Bien Rubén, te he convocado a esta reunión con el fin de revisar el grado de cumplimiento de tu plan de objetivos del ejercicio anterior. Ah, sí, sí, claro, lo teníamos pendiente. Exactamente. Se trata de determinar qué cantidad económica finalmente recibirás. Bien, dime. Sí, tras revisar tu informe, me sorprende que no hayas cumplido ninguno de tus objetivos al 100%, cuando tu número de tareas era inferior a otros años. Bueno, pues ahora el sorprendido soy yo. No creo que sea así en absoluto. ¿Perdona? Venga, dime cuál has cumplido en su totalidad. Pues yo creo que menos el último, todos. ¿Quieres decirme que, uno, has ampliado la cartera de clientes en un 5%? Dos, tu número de publicaciones en las redes se ha incrementado en un 10% con respecto al año anterior? Y tres, ¿has registrado detalladamente el seguimiento de los clientes potenciales? Porque a no ser que me lo demuestres. Bueno, déjame enseñarte mis datos. Claro, claro, para eso nos hemos reunido. Mira, en esta tabla tengo el número de clientes del año anterior y el de este. Antes teníamos 1.200 y ahora tenemos 1.255. Ya sé que no es exactamente el 5% más, pero no creo que la diferencia sea para tanto. De hecho, estamos hablando de cinco clientes. Hombre, para mí cinco clientes son muchos. Ya, pero me da la sensación de que estás omitiendo cuáles son las condiciones del mercado actual, bastante peores que las del año pasado. Esto no es algo que diga yo, esto lo dicen los expertos. Que sí, lo que tú me quieras decir. Pero tú te comprometiste a cumplir el 5% de incremento independientemente de las condiciones del mercado y punto pelota. ¿Cómo que y punto pelota? En ese momento no se contemplaba que fuera a haber fluctuaciones tan relevantes en las condiciones económicas nacionales. Me parece muy injusto que ni siquiera quieras contemplarlo. A ver, Rubén, no eres ni el primero ni el último al que le sucede esto. De hecho, esta situación afecta a otros compañeros tuyos. Bueno, yo solo pretendía que tú entendieras que existen otros factores externos que condicionan mis resultados. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero me encantaría que tú también asumieras tu parte de responsabilidad. Claro, no es que no la asuma. Lo reconozco. El problema es que te he notado muy tajante y distante conmigo. Sí, perdona. Quizás no han sido las palabras más adecuadas. También lo reconozco yo. Pero tenía muchas expectativas en relación con este asunto. Sí, sí, yo también las tenía. Aunque no siempre sale todo como deseas. Tienes razón. Venga, vamos a revisar el siguiente objetivo con más calma. ¿Qué postura adoptan las instituciones educativas ante los retos medioambientales actuales? Desde la Consejería de Educación siempre hemos intuido que la mejor forma de concienciar al alumnado de la elevada cantidad de residuos generados diariamente era reflexionando sobre esta realidad en cada centro educativo y haciendo proyectos en los que se implicaran todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, alumnos y familia. A lo largo de su trayectoria, ¿en qué momento se sensibilizó con este tema? Bueno, me habló de ello mi predecesor en el cargo por primera vez cuando yo solo llevaba trabajando unos meses y desde entonces ha sido una de mis constantes preocupaciones. Es más, hace un año cuando me nombraron director, lo primero que hice fue preparar unas jornadas de innovación educativa para fomentar el contacto entre los diferentes centros e iniciar acciones conjuntas orientadas a la protección medioambiental. ¿Cuántos proyectos educativos se han puesto en marcha durante su año de dirección? Cuéntenos un poco sobre ellos. Por un lado hay un conjunto de microproyectos que funcionan a nivel de centro, como los basados en el reciclaje de la basura generada en el propio centro o en la impartición de talleres en los que se pretende concienciar tanto a padres como a hijos. Por otro lado, el año pasado concluyó un proyecto de gran envergadura ya que se realizó en varios centros simultáneamente. De hecho, fue el resultado de varias pruebas piloto anteriores y este año teníamos la idea de implantarlo a nivel nacional, pero la falta de presupuesto ha paralizado nuestro plan por el momento. ¿Cuál considera que es su mayor logro hasta ahora? Uf, esta pregunta es difícil de contestar. La verdad es que nunca antes hasta ahora me había planteado cuán importante resulta transmitirles a los alumnos con acciones valores seguros para su futuro. Por ello, de lo que más orgulloso me siento es de haber participado de forma activa en la ejecución del proyecto Anímate, consistente en la instalación de papeleras para el reciclaje por toda nuestra ciudad, ya que incluso muchos ciudadanos externos a la comunidad educativa se han sumado al proyecto. Los datos insisten en la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, pero ¿cuál es la causa? El rol de las mujeres en la sociedad, lo que se espera de ellas, que es diferente de lo que se espera de ellos. De las mujeres se espera que se dedique a los cuidados no remunerados, a las tareas domésticas, a cuidar a los menores, a cuidar a los mayores. Esa idea hace que se considere que los hombres van a estar más dedicados al trabajo y se les valore más a la hora de contratar, de pagarles, de promocionarles. Las mujeres estamos en puestos mucho más precarios y en la parte baja de la escala, es decir, hay una segregación vertical del empleo y también hay una segregación horizontal. Las mujeres estamos en sectores y en profesiones mucho peor pagados. Tenemos estudiado que las mujeres, cuantos más hijos tienen, mayores la brecha salarial menos ganan, mientras que en los hombres, cuantos más hijos tienen, más ganan. Mayoritariamente son las mujeres las que interrumpen su carrera profesional para cuidar a niños o mayores, las que reducen su jornada o se ausentan para atender esos cuidados. Todo ello hace que cobren menos y a menor salario, menos independencia económica y jubilaciones más bajas. ¿Cuál es la solución? Permisos de nacimiento y adopción iguales, intransferibles y pagados al 100%, que cada persona se quede el mismo tiempo al cargo de su bebé durante el primer año de vida. Y esto es lo que establecería los roles igualitarios dentro de la familia. Que las tareas de cuidar a los menores o a los mayores, si tienen que hacerse, se hagan entre hombres y mujeres o lo puedan hacer servicios de cuidados. De manera que así las mujeres podrían entrar en el mercado laboral al igual que los hombres. El Instituto de Estudios Fiscales ha analizado en dos investigaciones si se puede adaptar a España, uno de los modelos más igualitarios del mundo, el sueco. Proporcionar atención pública universal y de calidad a los mayores dependientes podría costar algo más de 7.000 millones de euros. Atender a los menores de tres años, entre 3.000 y 6.000 millones. En comparación con otras partidas presupuestarias es perfectamente abordable y sobre todo que la inversión se recupera. Se recupera prácticamente porque se crean muchos puestos de trabajo, puestos de trabajo de calidad y solo con los impuestos y las cotizaciones que esos puestos de trabajo generan se recupera gran parte de la inversión. Según la Comisión Europea, la brecha no solo atenta contra los derechos de las mujeres, también es un lastre para la economía por perder la cualificación femenina. Un 60% de los graduados universitarios son mujeres en Europa. La Comisión recomienda también, entre otras medidas, permisos intransferibles de paternidad de al menos cuatro meses y nuevos patrones flexibles de trabajo para facilitar la conciliación de todas y todos. 1. Necesitas todavía más tiempo para decidirlo. Ya sabes que estos eventos nunca decepcionan. Pues fíjate, Laura, lo estaba dudando, pero me acabas de dar un motivo para ir. 2. ¿Sabes cuánto cobra Luis por este trabajo? Pues hombre, prefiero que te lo diga él. 3. ¿Sabes qué le dijo su jefe? Que cerrarán la sede de Barcelona. Pues vaya manera de tranquilizarla. 4. ¿Viene Sonia a la reunión semanal? Pues hombre, espero no tener que oírla. 5. Me piro de aquí. No quiero saber nada más del tema. Pues vaya una forma de solucionar las cosas. Como todos hiciéramos igual... 6. ¿Cuánto tiempo hace que no ves a tu sobrina? Pues fíjate que ya ni me acuerdo. Ya debe de ser toda una mujercita. Y... entonces, bueno, pues nada, nos cambian a otra habitación, aunque ya habíamos quedado a las dos y media para comer. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, bueno, pues entonces ¿qué os ha pasado? Pues mira, nada. Pues fíjate, que nada, que llegamos a la habitación y no nos funcionaba la cerradura. Así que hemos estado probando y probando y nada. ¡Calla, calla! Peor ha sido lo nuestro. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado a vosotros? Pues eso, que llegamos a la habitación y resulta que no tenemos aire acondicionado. Vamos, con estas temperaturas. Pues la verdad, es que menudo desastre. Pues nada, habrá que reclamar en la agencia de viajes. Este padre prefiere mantener el anonimato. Su hija de 14 años se pasaba el día enganchada a las redes sociales. Le quitaron el móvil, la relación se tensó y una noche la niña se escapó. La encontraron... En medio de una plaza, con su ordenador, absolutamente sola y además en una situación de riesgo, porque de noche una niña de 14 años, pues no es un sitio demasiado idóneo. Tomaron medidas. La niña fue tratada en este centro, el primero en España dedicado a la adicción a los móviles. Los expertos lo conocen como nomofobia, del inglés no mobile phone. Los síntomas... Nerviosismo, ansiedad, angustia por salir de casa sin el teléfono móvil o estar en algún lugar fuera de casa sin batería, sin cobertura o sin conexión 3G. España lidera el ranking europeo. El 77% de los jóvenes de entre 18 y 24 años padecen nomofobia. Las primeras señales de adicción son usar las redes sociales más de dos horas al día o tener más de 500 amigos online. La edad más o menos correcta en función de la maduración de cada niño o de cada niña para tener su primer teléfono inteligente estaría sobre los 13 años. Lógicamente esa regla no se cumple. El 65% de los niños españoles entre 8 y 12 años tiene móvil inteligente. En Francia y Alemania no llega al 50%. En este colegio han cambiado las normas. Los de eso tienen que dejarlo en la taquilla. Y en bachillerato aprenden... Cuáles pueden ser los usos académicos y cuáles pueden ayudarnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y así utilizan el móvil para grabar experimentos, hacer cálculos, traducir palabras o buscar información. ¡No sé cuánto tiempo más poder estar grabando! ¡Pueden estar triangulando mi posición ahora mismo! ¡No! ¡Debería tirar el teléfono! ¡Pero necesito dejar esto grabado por si me pasa algo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Dispuestos a encontrar la verdad? Estoy en la comisaría. Me estaban esperando. Cuénteme qué pasó antes de que Mónica saliera del trabajo. Estoy muriendo en el Hospital de la Paz en este momento. Las plantas, los animales y luego llegamos los humanos. ¿Ellos los que vienen gota a gota desde otro mundo? ¿Ahora? ¡Corre! Pero bueno, yo no sé de qué va todo esto, pero yo me la aspiro. Voy al balcón a ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde la llevo? Por favor, a la calle Rieta. No, no, pues salgo durmiendo, pero la pierna suelta y soy yo. Y no sé quién me las ha hecho, porque es que yo vivo solo, vamos. Vivo con mi perro, pero es que el perro no va a ponerse a hacer las fotos. Es imposible salir. Está nerviosa. Ok, el punto cero con ella. Te escoltarán en 100 metros. Domingo, 7 de septiembre de 1975. Mira, anoche salió en el programa de Íñigo un hombre que doblaba cucharas acariciándolas con la mano. Le he dado tranquilizantes como para dormir a un elefante. Soy la doctora Inés López Ibor, psiquiatra y directora de la clínica López Ibor. Existen pruebas de investigación que nos ayudan a ver que existen áreas del cerebro que están activadas cuando el paciente tiene alguna alucinación. Aquí me han traído para sacarme toda la información. Tengo que volver a huir, Mónica. Ven, corre. Y ahora se abre el telón. Y Vox presenta... Ellos están aquí. Hace un rato estaba recogiendo las cosas de Mónica, de mi becaria, y encontré unas llaves con un llavero en el que ponía esta dirección. Así que, bueno, no me lo he pensado dos veces. Además de las llaves, he encontrado también un montón de fotos de mis reportajes. Eso ha sido ya el colmo. Y en todas ellas aparece Mónica, teniendo la misma edad y mirándome a mí. Menudo susto. Tengo la piel de gallina todavía. Y yo tengo que saber si esto es otra broma macabra de la gente del periódico antes de decir nada a nadie. Puede ser el lío más grande de la historia si voy a la policía con esto y luego todo ha sido un montaje. En fin. He llegado hasta aquí y... A ver. Sí. Tiene un buzón a su nombre. Es su casa. Allá voy. Me meto en el ascensor. Así que vivía aquí. Lo raro es que no hayamos podido ver quién es su familia. No tenía Facebook. No tenía ninguna información en ninguna parte. Una persona joven como ella. Es que no es normal. ¿Hola? ¿Hay alguien? Bueno... Está claro que no debería entrar por mucho que tenga las llaves. Y esto es allanamiento de morada. Aunque el pequeño detalle sea que... Pues que Mónica está muerta. Y dejó sus llaves junto a fotos en las que salía yo. Bueno, me da igual. Yo no me quedo sin saber de qué va todo esto. No me quedo sin saber de qué va todo. ¿Hola? ¿Hay alguien? Enciendo la luz Todo es completamente blanco Paredes, suelo, muebles Veo un sofá y una mesa de cristal Lo único que me llama la atención En el salón es un portátil, también es blanco Está abierto sobre la mesa A ver Sí, está apagado No hay ni un cuadro, ni una planta o una foto Nada, no hay nada La cocina está vacía En la nevera hay agua Alimentos frescos, envasados Y están todos muy ordenados y etiquetados por colores La verdad es que parece el frigorífico de un almacén Esta chica vivía en un laboratorio o alguna cosa parecida Estoy entrando en la habitación Pues a mí me gusta una chica rubia que es guapísima Y yo creo que también muy generosa Ayer la vi invitando a todas sus amigas Se llama Eva ¿Y no será un poco manirrota? No creo Tú también me has invitado a mí muchas veces Y yo simplemente digo que eres muy generoso Y un muy buen amigo O sea, que deduzco que ella es tan buena amiga con sus amigas Como tú conmigo Tienes razón A mí lo que más me gusta de una chica es que sea sociable Y que puedas confiar en ella Que sea amable con todo el mundo Y tranquila Me encantaría encontrar a una novia que fuese más tranquila Que mi última novia Que era un terremoto Sí, todas esas son magníficas cualidades Estoy de acuerdo contigo en que es muy importante Que una pareja sea simpática y agradable con todos No te lo había contado Pero la verdad es que hace poco Bueno, ayer en realidad Me presentaron a una chica encantadora Simpatiquísima Tenía un aspecto y un estilo de lo más elegante Estuve hablando un poquito con ella Pero se tenía que ir a cenar con unas amigas Y con su familia a un bar chulísimo Que lleva solo unos meses abierto en la zona del puerto ¿En el puerto? ¿Y sabes cómo se llama ese bar? Pues no me acuerdo Solo recuerdo que me dijo que se iba a cenar Porque tenía una celebración Y que ya nos veríamos por la playa No recuerdo ni cómo se llama la chica La verdad es que me puse nerviosísimo Cuando me la presentaron Y no soy capaz de recordar su nombre Pero no puedo dejar de pensar en ella Es tan guapa y tan simpática como la que más Así que supongo que tiene un montón de admiradores ¿Rubia o morena? Rubia, es rubia Es... Es esa que viene por ahí Pero... Si es Eva Pero... Pero... Se ha cortado el pelo Tenía una melena espectacular Y ahora lleva el pelo cortito ¿Cómo que se ha cortado el pelo? No, ayer ya lo llevaba así Hola chicos Yo no me he cortado el pelo Vosotros estáis hablando de mi hermana gemela Yo soy Eva Y ella se llama Elena Somos idénticas Aunque tenemos estilos completamente diferentes Pelo corto Pelo largo A mí me encantan las minifaldas Ella prefiere los vaqueros A mí me gusta hacer deporte Y salir de fiesta Ella es mucho más casera que yo Y prefiere quedarse en casa escuchando música Somos idénticas Pero opuestas Bueno Hasta luego Si os venís esta tarde a la playa Nos vemos allí Hola Sonia ¿Cómo estás? En primer lugar Todos Aquí en el estudio Y el público en general A través de sus correos Y de las redes sociales Queremos felicitarte Por este último triunfo Que suma uno más A un año lleno de éxitos Llevas 15 triunfos De 15 partidos Jugados esta temporada ¿Cómo estás tú? Contenta Desde luego Pero para nada relajada Hay que seguir entrenando Esforzándose Y manteniendo la concentración alta Porque ganar un partido También puede ser Un poquito cuestión de suerte Pero obtener buenos resultados A lo largo de toda la temporada Nunca es fruto de la suerte O la casualidad Por eso te quería preguntar ¿Qué hace falta para ganar? Hay una combinación de No sé Descanso Entrenamiento Coaches ¿Qué lo hacen a uno ganador? ¿O es cuestión de suerte O de genética? Es una combinación Y una suma De muchos factores Es más A veces he llegado a la pista Convencida De que iba a hacer Un gran partido Y ha resultado Ser un gran fiasco Por ejemplo Hace dos años En la final de un torneo Es que no podía dar crédito Me había entrenado a fondo Llegaba en un gran momento De forma física Anímicamente estaba fenomenal Pero no acerté ni una La pista estaba genial Ni hecha de encargo para mí Pero el torneo Fue un fracaso absoluto Bueno Pero eso pasó hace mucho Ahora lo importante Es celebrar los resultados De esta temporada Y lo de ese torneo Ya lo olvidamos ¿No? Lo superamos Pero no lo olvidamos Es imposible olvidarte De algo así Los triunfos llegan hondo Pero los fracasos más Ni por asomo Te olvidas de un fracaso Son los que más te marcan No es que el pesimismo Sea santo de mi devoción Pero es que es necesario Tener los pies en la tierra Y tener una perspectiva Equilibrada De toda tu trayectoria No solo de un día Eres de las que No se relajan nunca ¿Verdad? Los que salimos Todos los días a la pista Estamos acostumbrados A mantenernos alerta siempre De nosotros Depende acabar la jornada Bien o no Y esa tensión No te abandona nunca ¿Y qué hay de la vida personal? Últimamente te vemos Muy bien acompañada Bueno, eso es otra guerra Yo no soy muy dada A hablar de la vida personal Pero tengo que admitir Que sí Que estoy pasando Por un momento fantástico Y que es verdad Que estamos muy enamorados Jugadores del club 1 Jugador 1 Lo cierto es que hemos entrenado Y trabajado más que nadie Pero está claro que somos los mejores Nuestra valía es indiscutible Y este es nuestro año Esta victoria es la primera De unas cuantas más Que están por venir Jugador 2 Este año seremos los campeones Eso seguro Nadie nos va a quitar el triunfo esta temporada Nos lo merecemos Lo pelearemos Y lo conseguiremos Jugadores del club 2 Jugador 1 Vale chicos Hoy hemos perdido Pero esto solo es el principio Lo importante no es ganar una batalla Sino ganar la guerra Y esa la vamos a ganar nosotros Jugador 2 En el partido de vuelta Se van a enterar de lo que vale un peine Que se preparen para recibir La goleada del siglo He soñado con ello Y estoy seguro De que lo vamos a conseguir Por nada del mundo Se nos va a escapar el triunfo esta vez Que se preparen esos Lo de hoy ha sido un golpe de suerte Y una casualidad Pero el próximo día Nos los merendamos fijo Aficionados del club 1 Aficionada 1 Los jugadores del otro equipo No valen nada Dejan mucho que desear Los nuestros se los van a comer con patatas Es que no hay punto de comparación Aficionado 2 No lo dudes Estoy convencido Solo hay que ver la garra Y las ganas con las que estamos jugando Aficionados del club 2 Aficionada 1 No sé qué piensan los de enfrente Van de sobraos Como si esto fuera la final Y es solo el primer partido Que no se olviden tan pronto De que el que ríe el último Ríe más y mejor Aficionada 2 Vamos, desde luego Ya verán ellos mismos Como la final de la temporada Tendrá este estribillo ¡Nuestro equipo arriba! ¡El suyo bien abajo! ¡Comiendo escarabajos! Muchas veces a la vuelta De una expedición dura Mi madre Mientras me cubría de besos Me decía ¿Qué se os ha perdido allí? ¿Qué veis allí arriba? Allí arriba No ves nada No ganamos nada No hay gloria que conquistar Allí arriba Lo que te ves eres tú Y no podemos aspirar A nada más grande Que cierto conocimiento Sobre uno mismo Cierto conocimiento Sobre la gente Que te rodea Yo he visto En esas expediciones Cosas de mí Y cosas de mis amigos Que de otra forma No podría haber Ni siquiera intuido Así que yo creo Que ese apartado de valores Sí que tiene que ver Con la montaña Y con todo aquello Que hice Tiene que ver Con la solidaridad De un grupo Con el trabajo en equipo Con confiar en la gente Con la que vas Tiene que ver Con los cariños Con los afectos Que eres capaz de tejer Tienes que ver Con algo Que es probablemente Lo más importante Que nos pasa en la vida Que es De la forma Como gastamos el tiempo O de cómo Malgastamos el tiempo De alguna forma La historia De la humanidad Desde luego La historia Del alpinismo En los últimos tiempos No es una historia De conquistas Es una historia De triunfo Sobre el miedo Un triunfo Del ser humano Sobre sus propios miedos Y si echamos La vista atrás Eso ha sido El motor Del progreso De la humanidad Y luego El valor El valor De las cosas Intangibles Que no tienen que ver Con lo material Hola Estamos en un nuevo programa De Ciencia y Vida Para hablar de un tema Que nos afecta a todos El cambio climático Nos acompañan Tres personas Tertulianos habituales De esta casa Cada uno de ellos Con puntos de vista Diferentes Y en cierto modo Complementarios A mi derecha Tengo a Cristina Y enfrente a Raúl Y a Antonio Os pido una Primera valoración Del tema a los tres Cristina ¿Quieres empezar tú Por favor? Bueno pues Tengo que decir Que sin duda Es un tema Mucho más serio De lo que parece Salta a la vista Que es mucho más serio De lo que los políticos Están dispuestos a admitir Al menos por ahora Tengo claro Que es un tema Que ha calado hondo En la opinión pública Que cada día Gana nuevos adeptos Y también algún detractor Algunos negacionistas Que se atreven Cuanto menos A cuestionar Las señales de socorro Cada vez más Obvias y recurrentes Que nos está mandando El planeta Antonio En esto Estarás de acuerdo Conmigo ¿No? Sin dudar De tu buena fe Cristina Una cosa es la teoría Y otra la práctica La cuestión Desde mi punto de vista Es que es muy difícil Tomar medidas concretas Cuando ni hay datos Concluyentes Ni acuerdo unánime Sobre cómo se debería proceder Quiero decir Hay muchas propuestas En la mesa Pero ninguna Con riesgo cero Ninguna sin costes Ninguna con absolutas garantías De éxito Ninguna con una hoja De ruta firmada No sólo por los expertos Sino por todos los implicados Perdóname Antonio Pero es de cajón Que estás desenfocando La realidad Nada en esta vida Es absolutamente Cierto o falso Totalmente blanco O negro Por supuesto Nada nos va a salir gratis Aunque creo Que es por nuestra culpa Hemos sido tan egoístas Y despiadados Con nuestro medio natural Que ahora va a ser complicado Reconducir la situación Por otro lado No podemos olvidarnos De esto Es el único medio Que tenemos Para conservar la vida Tal y como la conocemos Hasta ahora Hemos sido tan egoístas E irresponsables Decía Que hemos ido tan lejos Que el precio Que vamos a tener que pagar Por aplicar soluciones Antes de que sea Demasiado tarde Nunca va a ser tan alto Como el que vamos a pagar Si seguimos En esta inconsciente Y desenfrenada carrera En pos de nuestro propio armagedón Pero Es que no lo ves De verdad Que no lo entiendes No nos jugamos Unos millones Más o menos De beneficios bancarios O de margen Presupuestario Del gobierno Nos jugamos Nuestra supervivencia Como especie De acuerdo Pero ¿Y tú Raúl ¿Qué opinas? Yo diría Que los datos Y las cifras Y las catástrofes naturales En continuo aumento Son la mejor muestra De que evidentemente Tenemos que hacer algo Pero tal vez Lo que deberíamos pensar No es en la solución ideal Que va a resolver Todo el problema De un plumazo Lo que necesitamos Es ir pensando En medidas concretas Que se puedan aplicar O sea En ir dando pasos Por pequeños que sean Para revertir La tendencia actual E incluso Para ir viendo Cuáles son Las soluciones Más adecuadas Con una mejor relación Efectividad Costes Sí Pero yo no las tengo Todas conmigo Respecto a las causas Y origen del problema Y si cambiamos totalmente Nuestra forma de vivir Para descubrir Después Que el cambio climático Es algo natural Que ocurre independientemente De nuestra huella En el planeta Siempre ha sido así Épocas más frías Más cálidas Y el hombre Se ha adaptado De ninguna manera Cae por su peso Que no nos lo podemos Plantear así No se trata De que las cosas Vayan mejorando Estamos Sin duda Ante el mayor reto Que hayamos vivido nunca Seamos homoconscientes O ya no seremos Estamos en los segundos Inmediatamente anteriores A la devastación No estamos en situación De ir viendo Qué se puede hacer Y qué no Ni de ir tomando medidas Conforme pasa el tiempo Los datos son concluyentes E incontestables Y creo que nuestra presencia Masiva en los medios No es fruto De la casualidad Y por qué no vamos Pensando y aplicando Medidas a corto plazo Mientras se encuentra La solución definitiva Debería haber una partida Presupuestaria Para esto ya Pero a lo mejor No tan ambiciosa Como lo que sugiere Cristina Porque no es suficiente Les informo que estamos Hablando de inteligencia artificial Con Carlos Santana Que es ingeniero informático Y creador del canal De YouTube Dot En el que habla precisamente Pero bueno Si hay campos de estudio Dentro de la inteligencia artificial Que buscan un poco Esta característica El que una inteligencia artificial No solo te diga Oye He resuelto la tarea O he podido Este dato que me has dado Te he conseguido predecir algo Sino que también te diga Oye Esto que me estás dando Es diferente Al resto de cosas Que he visto Entonces Si puede a lo mejor Darse cuenta Quizás no que sea interesante Sino que es algo nuevo Y en esa novedad Puede que haya algo interesante Hay campos de estudio Que se dedican a hacer Este tipo de interpretabilidad De modelos De aprendizaje automático Pero bueno Por lo general Las que utilizamos A día de hoy Podemos decir que Siguen siendo tontas En ese sentido Siguen siendo cajas negras Que se suelen decir Donde Hacen muy bien Aprenden muy bien A hacer la tarea Para la que la entrenamos Pero no te saben decir Exactamente Por qué la han hecho tan bien Quizás este Este proyecto Que estamos comentando De DeepMind Pues incluye Esta parte Nueva De hacer una Interpretación De por qué Hay una relación Entre un input Y un output Que representaría Ese teorema matemático Y se puede hacer Un poco de interpretabilidad Para preguntarle Oye ¿Qué aspecto De lo que te he dado Como input De lo que te he dado Como entrada Te ha parecido interesante Para desarrollar Este teorema Y entonces con esto Que los matemáticos Pues puedan ir Construyendo su intuición De forma más informada Alberto No te he escuchado todavía Bueno Sobre esto que ha dicho Carlos A mí me ha gustado mucho Precisamente esa parte De cómo han diseñado La inteligencia artificial Tú piensa que ellos Por ejemplo En uno de los problemas Matemáticos que han tratado Han trabajado con nudos Con teoría de nudos Nudos Que son como Abstracciones matemáticas De los nudos Que nosotros hacemos Son básicamente Nudo es otra cosa Sí es otra cosa Nudo es un tipo torpe En fin Vale Paréntesis Exacto No Los nudos en matemáticas Son básicamente Líneas cerradas Que se intersectan A sí mismas Varias veces Y se pueden Como dar vueltas Alrededor de sí mismas Como los nudos De verdad Entonces En este estudio De los nudos Ellos tenían Muchas características Posibles de los nudos Y lo que querían Era ver Si alguna de ellas Se relacionaba con las otras Esto daría para un programa entero Hablar de teoría y nudos Pero los nudos Tienen propiedades geométricas Y tienen propiedades algebraicas Que tienen que ver Con cómo se representa el nudo Entonces ellos querían Relacionar Esos grupos de propiedades Pero había muchas A lo mejor tenían 12 en una Y 15 en la otra Y precisamente Usando eso Que ha dicho Carlos Siendo un poco listos Le han preguntado a la red Oye red ¿Cuáles de estas propiedades Son las que más relacionan Estos dos conjuntos? Y la red Se ha dicho Pues mira Son estas tres Estas tres Son las que tienes que mirar En detalle Si quieres encontrar Una relación Entre estas dos propiedades De los nudos Y eso está muy bien Porque aunque Digamos La red No es la que La que ha dado el salto Y ha dicho Esto es lo que hay que mirar Sí que te da Un criterio Para que tú sepas Que es lo importante Y que no Y eso me parece Que es un paso adelante Carlos No sé si querías Apuntar alguna cosa A lo que está diciendo Aparici No estoy completamente De acuerdo Es que la interpretabilidad De los modelos De Machine Learning Es quizás Uno de los aspectos Más Por los que más Se está investigando A día de hoy Y es que Lo comentabas tú antes El año pasado Nos sorprendíamos Con AlphaFold 2 Que era esta inteligencia artificial Que predecía El plegamiento de proteínas Muy bien Hace muy bien Esa tarea Pero claro Los científicos También quieren saber Por qué Esa inteligencia artificial Ha aprendido A predecir Esas proteínas Hay mucho conocimiento Básico E interesante De ese descubrimiento Entonces Aprender A saber nosotros Cómo una inteligencia artificial Aprende Yo creo que será Una de las ramas A futuro también Que nos van a aportar Cosas muy bonitas Del campo de la inteligencia artificial Carlos ¿Crees que algún día Las inteligencias artificiales Pensarán por sí mismas Sin necesidad de nuestra ayuda? A ver Esto ya sería especular ¿No? Hollywood siempre nos ha dicho Que esto es mala idea ¿No? Yo quiero Un poco Bajar los ánimos Y que la gente Nos asuste Al final aquí Las inteligencias artificiales Pues Este trabajo Que estamos viendo hoy O incluso el de AlphaFold Lo que estamos viendo Es cómo se está Aplicando esta tecnología En uno de los pasos concretos En un proceso muy complejo Donde el humano Todavía tiene una participación Importante Que digamos Que una inteligencia artificial En el futuro Pueda pensar por sí misma Significaría que tuvieran Resueltas unas cuantas tareas Más que nosotros Los humanos también Hacemos Pues razonar Tener libre albedrío Poder tomar Generar decisiones Que queramos que implementen Y todavía a día de hoy Esto no se consigue La inteligencia artificial A día de hoy Es una herramienta muy buena Para la detección De patrones Y para la generación también Pero de momento No se han dado pasos En esto En tener máquinas Que puedan pensar por sí mismas Muy bien Carlos Juanra Si me permites Rápido Estamos ya casi fuera de tiempo Pero dime Simplemente Yo siempre digo Que tengo la sensación De que las máquinas No se rebelarán Contra nosotros Porque nosotros Seremos las máquinas Es decir Que realmente Estas inteligencias artificiales Como en este trabajo De matemáticas Sirven para ayudar A los humanos Y eso va a ser Una especie de coevolución Vamos a evolucionar juntos Unos con otros Y no va a haber ningún momento En que digas Es que las máquinas Están muy separadas De los humanos Si es que estamos juntos Y vamos a seguir evolucionando juntos Entonces probablemente Esa idea De que se rebelen Contra nosotros Pues será que humanos Se rebelen contra humanos Más que máquinas contra humanos Bueno, me gusta esa mirada No sé si buenista Pero en todo caso positiva Me quedo con ella Gracias a Parisi Cuídate mucho Venga, un abrazo Carlos Santana, gracias Ha sido un placer Muchas gracias Buenas noches ¿Tiene la mujer en su día internacional Algo que reprochar al lenguaje? Ha habido montones de cambios Por los cuales el femenino Ha ido entrando en la lenguaje Si nos encontramos Con profesiones Actividades Tradicionalmente desempeñadas Por varones En los que la mujer hoy Está Pues hay palabras para ella Y están registradas En los diccionarios Hasta ahí Todos y todas De acuerdo Pero El problema es cuando La academia interviene En contra De lo que Hacia donde va la sociedad La sociedad va Hacia la feminización Porque no puede ser de otra manera Si estamos las mujeres Tendremos que nombrarlas La RAE considera Que ya están incluidas En una de las acepciones Del genérico masculino Tiene un valor específico Para referirse Exclusivamente a varones Y por otro lado Tiene un valor neutro Por el que se refiere Tanto a grupos mixtos O sea A varones Y a mujeres Algunos lingüistas Creen que esto Puede generar conflictos ¿Cuál es el aprendizaje De las niñas Que tenemos que constantemente Darnos cuenta De si cuando se dice Los españoles Estamos o no incluidas Cuando dicen los niños Estamos o no incluidas Tienes que esperar A que acabe la frase Una especie de Estar pendiente A ver si estoy o no incluida Bueno A veces no es pertinente Por ejemplo Yo no creo Que en un grupo De alumnos Las alumnas Estén Segregadas Separadas O que no se les haga caso La doble forma Está en la lengua Desde hace años Desde hace siglos Quiero decir Se usa desde el cantar Del miocid En adelante Está ahí Se puede usar De vez en cuando Ahora lo usamos más Y Villa entra a la academia Y dice Que vamos Más o menos La proscribe de la lengua En algunos casos Se incluye el femenino En el artículo O determinante Como la soldado Otra solución Que proponen Los manuales De la discordia Para que nadie Se sienta discriminado Son los términos Colectivos Como alumnado En el profesorado Sí Pero en los espectadores Para el día del espectador ¿Qué decimos? Lo que las guías dicen Es bueno Aquí la lengua Te propone Todas estas posibilidades Usa la que más quieras Se usen unas u otras Lo que está claro Es que se han multiplicado Las posibilidades En el lenguaje Junto al papel De la mujer En la sociedad Uno ¿Quieres viajar A un lugar seguro Y tranquilo? VidaSegur Soluciones integrales Y personalizadas Para todos nuestros clientes Desde el minuto uno Tú ocúpate Solo de descansar Y de disfrutar Y nosotros Nos encargamos De todo lo demás Y tengo cobertura También para Mis hijos En el extranjero Claro Te buscamos La mejor solución Para ti Y para toda tu familia Dos Abandona las drogas Conviértete en una persona nueva Libre de adicciones Saludable y más longeva En el día mundial sin tabaco Día mundial libre de malos humos Porque Cuidado Fumar acorta la vida De ti depende Tres ¿Aún sigues comprando billetes De avión caros? Venga ya Reserva con nosotros Y te garantizamos El mejor precio del mercado Busca Compara Y si encuentras una oferta Más barata Que la nuestra Nosotros te la rebajamos más No tenemos competencia Porque cada día Somos más Somos la comunidad viajera Más grande del mundo Líder en la búsqueda De las mejores ofertas De vuelo Cada día Cuatro Tú sabes que eres especial Única Distinta Original Nosotros también lo sentimos así Por eso nuestras joyas son diferentes Tú pones tus ideas y tu personalidad Y nosotros te las diseñamos Para que resplandezcas Como sólo tú sabes hacerlo Cinco Cansados de pagar por servicios Que no usáis durante vuestras vacaciones Por supuesto Os escuchamos 24 horas Cero problemas Cero compromisos Seis Odio? Discriminación? Basta ya No podemos seguir aceptando esto Y no lo vamos a aceptar No queremos una sociedad como la actual Con ciudadanos de primera y de segunda Alza tu voz contra la injusticia Y participa en las jornadas por la integración Y la multiculturalidad Estoy preparando una presentación De un personaje famoso A ver si adivinas de quién se trata Hombre, dame alguna pista Se trata de un personaje Cuya vida fue muy poco convencional Uf, con ese detalle Tengo miles de nombres Anda, dime algo más Venga Te diré que es una mujer Bueno, ya tenemos la mitad de mi lista descartada Te doy otra pista Además de mujer Es artista De hecho, creó cientos de obras Entre las que podemos destacar Los autorretratos ¿Me podrías decir de dónde es? ¿Es de aquí o es extranjera? Es extranjera Pero hispanohablante Hispanohablante... ¿Del norte o del sur? Para que veas Es mexicana Y uno de los personajes más influyentes del siglo XX ¿Me has dicho que era artista o política? Artista Aunque también fue una gran activista política Defendió los derechos de las mujeres Y toda su vida luchó por ser autosuficiente y fuerte A pesar de sus numerosos problemas de salud Más de 30 operaciones y varios abortos Contribuyó en gran medida a definir la moderna identidad femenina Siempre quiso ser reconocida por ella misma Aunque estaba casada con otro artista Los dos se influyeron mutuamente Y se dejaron cautivar por el arte indígena ¿Logró su reconocimiento en vida? Bastante, la verdad Sobre todo a partir de una exposición que hizo en París Invitada por André Breton Aunque ella nunca se consideró un artista surrealista Pues decía que no pintaba sueños Sino su propia vida Por extraño que pareciera De hecho, una de sus obras es el primer cuadro De un artista mexicano adquirido por el Louvre Pero sobre todo Se ha hecho famosa después de su muerte A manos de coleccionistas como Madonna ¿Sabes de quién te habla ahora? Ya no te puedo dar más vistas Buenos días, queridos radio oyentes En nuestra tertulia de hoy Contamos con dos expertos en nutrición Están con nosotros Giulia Franco, que ha venido de Italia Y Daniel Schmidt Un alemán que habla perfectamente español De hecho, su madre es española Los dos han participado en la redacción De varios estudios relevantes al respecto Entre ellos el estudio Du bist, vas du bist Eres lo que comes Hecho en Alemania Hoy tenemos varias preguntas para ellos Algunas de las cuales Nos las han hecho llegar ustedes A lo largo de la semana Les damos la bienvenida Y empezamos nuestra conversación con ellos Señor Schmidt Queremos confirmar con usted Que para el informe Se ha entrevistado a mil personas Sí, sí, así es Hemos hecho un muestreo Sobre mil ciudadanos alemanes A partir de 14 años Y dicho estudio Se ha hecho por encargo Del gobierno alemán Es correcta la información, ¿verdad? Sí, efectivamente Es un encargo Del gobierno federal alemán ¿Y cuáles son las conclusiones Generales a las que han llegado? Pues que los siguientes factores Son los que más se tienen en cuenta El gusto La salud Y la facilidad de preparación Especialmente los dos primeros Por delante de otros condicionantes Como las calorías O el precio Uno de cada cuatro alemanes Afirma comer carne diariamente Aunque es reseñable La tendencia creciente Del consumo vegetariano Se ha pasado de un 34% A un 28% de la población Que incluye productos cárnicos En su dieta diaria Destacando como referencias favoritas El asado y el schnitzel O lo que aquí llaman escalope La tendencia vegetariana Se plasma de manera más significativa Entre los jóvenes Entre 14 y 29 años De ellos El 11% afirma no comer carne Lo que contrasta Con el 6% presente En el total de la población alemana Como apunta también La cadena de noticias NTV del grupo RTL Y entre los que comen carne Dicen ustedes Que las tendencias favoritas Son el asado y el schnitz Sí, sí El asado y el escalope O milanesa En alemán Schnitzel Está claro que Según la edad Hay tendencias distintas ¿También las hay por sexo? ¿Hay algún otro factor condicionante? El sexo Sí que es claramente Otro de los elementos Diferenciadores De hábitos alimenticios El informe arroja Que un 39% De los hombres Afirma comer carne O salchichas Todos los días Algo que en las mujeres Únicamente se da En el 18% Nuestros oyentes Nos preguntan Sobre la cifra Del 84% De la población Que dice estar a favor De reducir El desperdicio De alimentos Para ajustarse A los desafíos Planteados Por el crecimiento De la población mundial Cuya clave Podría ser La reducción Del consumo cárnico ¿Han observado Ustedes también Alguna tendencia De opinión al respecto? Sin duda Varios de los encuestados Estarían abiertos A carnes alternativas Como los alimentos Elaborados a partir De insectos O carne de laboratorio Con el fin de colaborar Con la seguridad alimentaria Si hablamos de comida Tenemos que hablar De obesidad Aunque parezcan Tendencias contradictorias Los grandes males Que aquejan A la población mundial En relación con la comida Son la escasez En unas zonas del planeta Y el sobrepeso Cuando no la obesidad En otras Tenemos con nosotros También a Julia Franco Una de las científicas Que más sabe Sobre alimentación Y sobre todo Alimentación sana Es por ello Que no me resisto A plantearle una pregunta Que seguro Muchos de ustedes También tienen en mente Si pensemos En comida italiana Lo primero que se nos viene A la cabeza Es un pedazo gigante De pizza Un gran plato de pasta Mucha salsa De tomate casera Y algún que otro café Con un dulce casero Recién salido Del horno de la nona La gastronomía italiana Es famosa Por sus dulces Y por usar quesos Deliciosos Y de buena calidad En abundancia Sin embargo Los italianos Rara vez Parecen tener problemas De obesidad O de salud Como si existen En otros países Del mundo Algo que nos hace Preguntarnos ¿Cuál es su secreto Para disfrutar Para disfrutar De la comida Y mantenerse sanos? Bueno Digamos que la respuesta Se relaciona directamente Con nuestra filosofía A la hora de comer Se trata de comer Mesuradamente Pero siempre disfrutando Cada bocado Al máximo La clave está En comer para vivir Y no en vivir Para comer El 90% De los italianos Come pasta Varias veces A la semana La diferencia Es que no comen Grandes platos Y comen Como máximo 100 gramos De pasta Seca Por porción Además La pasta Nunca es el plato Principal Sino que es Lo que antecede A la proteína ¿Y el aceite de oliva Juega algún papel En esta alimentación Saludable? No solo proporciona Un sabor espectacular Y muy característico A la comida Sino que además Una pequeña porción Una cucharadita Te aporta Grandes cantidades De ácidos grasos Omega 3 y 6 Que se cree Que ayudan A proteger el cuerpo De la osteoporosis Y el Alzheimer ¿Y qué decir del café? ¿No abusáis un poquito de él? Es la misma filosofía El secreto Está en el placer Y en la cantidad ¿Cómo? ¿Cuál es la relación Entre el placer Y la cantidad? Fácil Hay que disfrutar Al máximo Con el mínimo posible Mi consejo Intenta realmente Disfrutar ese café Que te estás tomando En vez de entrar Y salir corriendo De un Starbucks Actualmente Vivimos la vida De forma muy apresurada Y cafeinada Si se me permite La expresión Compramos cafés gigantes En grandes cadenas Y corremos Vaso en mano Hacia nuestros destinos Sin embargo Jamás vamos más allá Y dejamos de lado El hecho De que bebemos café Para despertarnos Para concentrarnos En su delicado aroma Y su característico sabor Esto sin duda Cambia por completo La percepción Que tienes De tus momentos De descanso Por cortos que sean Y también Altera la forma En la que ves Vives Y comes tu comida Esto es una filosofía Muy mediterránea De vida ¿Verdad? Hay que disfrutar Todo lo que llegue A nuestra boca El 57% De los italianos Considera el acto De comer Como una acción Que se relaciona Con el descanso Y el relajo De esa forma Lo que buscan Es comer de todo un poco Mantener porciones Pequeñas Pero sabrosas Y de una u otra forma Hacer de su alimentación Un tipo de meditación Todo se saborea Con gran atención Y de esa forma Las calorías Y las preocupaciones De ese estilo Quedan de lado Y un gran secreto Que no por repetido Es menos importante Come almuerzos Más grandes Y cenas Más pequeñas Al comer La mayor cantidad De nuestras calorías Durante el día Y no antes de dormir Evitamos ganar peso extra Y también Dormiremos mejor Yo no sé Cómo lo ves tú Pero desde luego En esto De la nutrición infantil A mí me parece Que vamos Mejorando por momentos Cada vez más Niños obesos O al menos Con sobrepeso Cada vez más Comida precocinada Y menos legumbres O verduras sin procesar O sea Que vamos mejorando Dices, ¿no? Y que no me vengan Con lo del presupuesto A ver si voy a ser yo El único que tiene claro Que una pizza Cuesta el triple Que un paquete De lentejas O de garbanzos ¿Quién dices Que es consciente De los precios De la pizza Y de las legumbres? Yo, yo soy consciente Pero espero No ser el único A ver No seré yo La que te quite la razón Pero creo que el problema Es algo más complejo No se trata solo De blanco o negro No se trata solo De unir comida precocinada Con niños obesos Y legumbres O verduras Con niños sanos Y delgados ¿Ah, no? ¿Que no se trata De unir alimentación Con salud? Pues tenías que ver La cantidad de dietas infantiles Que he prescrito Este último mes Si más parezco Un endocrino En una clínica de belleza Que un pediatra En un centro De salud primaria Insisto No seré yo Quien te lleve La contraria Si a mí me pasa lo mismo Si yo veo En mi consulta Que está al lado De la tuya La misma realidad De la que te estás quejando Pero creo que Habría que tener en cuenta Que no se trata Solo de un cambio En los hábitos alimenticios Más bien es una cuestión De un cambio En los hábitos de vida Los papás Muchas veces No están en casa No tienen tiempo De cocinar ¿Y qué va a hacer El niño O el adolescente Que come solo? ¿Prepararse unas judías verdes? ¿O recalentarse Un trozo de pizza? Y sí, de acuerdo Las legumbres son baratas ¿Pero se puede decir Lo mismo de otras cosas? ¿A qué te refieres Con otras cosas? No te entiendo A las frutas Y a las verduras frescas, Juan Me refiero a eso A las frutas Y a las verduras Muchas veces Son sus precios Lo que las hace intocables No todo el mundo Se puede permitir Terminar su comida Con una pieza O dos de fruta fresca Por no hablar De las cinco diarias Que recomiendan Los expertos O sea, nosotros Ya, pero algo habrá que hacer Al menos yo Como médico Siento esa responsabilidad Es que no puedo callarme Ante esta cantidad De procesados ¿Cómo qué cantidad? Epidemia O invasión Diría yo Tienes razón Nosotros tenemos La obligación De transmitir A las autoridades Políticas Lo que vemos Pero ellos Son los que tienen Que introducir Programas educativos Y sociosanitarios Destinados a revertir Y, si puede ser A invertir la situación Pero tú y yo solos Somos los que no podemos No tenemos ni herramientas Ni eco suficiente Para llegar al gran público Además No seamos tan pesimistas También hay que tener en cuenta Las iniciativas positivas Por ejemplo Las máquinas expendedoras Pero solo de comida sana Y saludable Que están instalando En muchos colegios En lugar de las de chuches Y bollería Sí Es una buena idea Pero necesitamos Más medidas Más acciones En definitiva Un cambio sutil De tendencia Para ver resultados A corto y medio plazo ¿Qué tipo de cambio dices? Desde luego Que uno sutil No En eso No estoy de acuerdo Vale Somos médicos No superhéroes Pero el cambio Tiene que ser significativo No puede ser sutil Porque entonces No lograremos resultados Ya Hay que concienciar A la población Y la verdad Es que me pongo malo Con estas cuestiones Porque concienciar Es invertir en futuro Con la tecnología Y los medios De hoy en día El mensaje Tiene que llegar A un número suficiente De personas Para prevenir Significativamente Enfermedades En el futuro Y una mala calidad De vida Para muchos ciudadanos Parece que las autoridades No ven la gravedad Del problema Sobre todo A medio plazo Y que una Pequeña inversión Ahora Les ahorraría Un montón De problemas En el futuro ¿No te parece? Sí Menudos políticos Estos que nos han tocado Ese es nuestro mayor problema Gente con poca formación Y menos experiencia Que ni siquiera Es consciente De la importancia De escuchar A los profesionales Y sobre todo Rodearse De los mejores De ellos Para que sean Sus asesores Pero ser político Es fácil Y como muchas enfermedades Contagioso Que nuestros políticos Son un problema No me digas Coincido contigo plenamente De todas maneras No seamos tremendistas Tú y yo lo vemos Quizá muchos otros También lo ven Y la unión Hace la fuerza Tal vez Podemos crear Asociaciones Grupos de acción ciudadana Que poco a poco Vayan llevando a la sociedad Hacia hábitos de vida Más saludables Tienes razón No se puede cambiar Todo en un día Pero sí Ir transformando Nuestro entorno Y esperar Que la energía Generada Por estas pequeñas Transformaciones Próximas Vaya generando Sinergias En las otras latitudes Es el momento De los ciudadanos Y es nuestra responsabilidad Aportar En lo que somos expertos Conversación 1 En el Congreso Se está debatiendo Una nueva ley Que está creando Mucha polémica Bueno Varias Diría yo ¿A cuál te refieres Exactamente? Hombre No me tomes el pelo El tema ahora mismo Es la adopción de niños Por parte de parejas Del mismo sexo Conversación 2 Estoy muy disgustada Vaya Lo siento ¿Por qué? Pues porque el juez Emitió un informe En sentido contrario A la pretensión Deducida por mi cliente Conversación 3 ¿Cómo vas con la sentencia Número 320 Barra 2021 Respecto al incumplimiento De las obligaciones Por la parte demandada? Uf De ese tema Ni me hables todavía Ya te contaré Bueno, como veas Conversación 4 ¿Qué te parece La moderación salarial Propuesta por nuestra empresa? ¿Qué quieres que te diga? Todos sabemos En qué se traduce Conversación 5 Me aterroriza El último informe De Naciones Unidas Sobre el número De personas En riesgo De exclusión social Sí, desde luego Una barbaridad Además, da igual El país Lo fuerte Es que aumenta En todos Conversación 6 Parece que el camino Hacia la paz No va a ser fácil La presencia Del brazo armado En la capital Ha dificultado Mucho las negociaciones Sí Y tampoco El desacuerdo Entre los partidos Políticos Ayuda Como medidas urgentes De racionalización Del gasto público Así justifica Las últimas decisiones Gubernamentales En materia universitaria El Real Decreto Ley Publicado este fin de semana Tasas universitarias Hasta el momento Un estudiante pagaba De media El 15% Del coste real De su enseñanza La nueva norma Supone una importante Subida De las tasas universitarias Quienes se matriculen Por primera vez Pagarán Entre el 15 y el 25% De ese coste Si tienen que repetir El porcentaje Irá subiendo Hasta alcanzar El 100% De la cuarta matrícula En adelante Se calcula Que el gasto En tasas De un alumno Que acceda Por primera vez A un grado universitario Podría encarecerse En más de 500 euros El próximo curso Becas El gobierno asegura Que se mantendrán Los requisitos económicos Para acceder a las becas Pero se subirán Los requisitos académicos Profesorado Los profesores Que no acrediten Suficientes méritos De investigación En los últimos años Tendrán que aumentar Sus horas de docencia Y para que nos hagamos Una idea Para pensar en que esto Se apaga Se deberían registrar Entre 100 y 200 Nos cuentan Desde el Instituto Geográfico Nacional Que esta madrugada A eso de las 2 menos cuarto Ha habido un nuevo Desbordamiento Del cono principal Y esa nueva lava Ya discurre Por coladas previas En cuanto a la sismicidad En las últimas horas Se han registrado 22 movimientos Aunque ninguno de ellos Por encima De los 4 de magnitud El volcán Ha rugido con fuerza Esta noche Esta madrugada Lo que hemos tenido Es mayor explosividad En el volcán Ha sido muy apreciado En el valle de Aridane En el municipio del Paso Volvieron a temblar cristales También ocurrió esto Un nuevo derrame de lava En uno de los canales Del cono volcánico Un desbordamiento En torno a la 1,45 Que se apreciaba muy bien A efectos visuales Desde aquí Desde la plaza de Tajoya Los nuevos aportes de lava Han hecho que dos De las coladas se expandan Se suelen ver En la zona arrasada Por el volcán Se forman por la ceniza El viento Y el calor de las coladas Hay episodios Con una nube de ceniza Importante Densa Muy negra Que vemos desde aquí Los efectivos Siguen trabajando Sobre el terreno Realizando muestras Para entender El comportamiento del volcán Diálogo 1 Tengo que ir al SEPE A ver si me dan información De las plazas de trabajo Que parece que va a sacar Icona para este verano Pero, ¿qué tienes que ver tú Con Icona? ¿Desde cuándo te gusta Trabajar al aire libre En contacto con la naturaleza? A mí siempre me ha gustado Estar en contacto Con la naturaleza Y desde lo del ERTE Del último laboratorio En el que trabajé Han cambiado mucho Mis prioridades Y mis preferencias laborales Diálogo 2 Tengo que pagar los impuestos Pero siempre me confundo No sé si tengo que pagar El IPC o el IVA Es muy sencillo Tienes que pagar el IVA El IPC no es un impuesto Que pagas como autónomo Vale, vale Intentaré recordarlo Para la próxima vez Diálogo 3 ¿Has encontrado en el BOE Algo sobre el IBI? He oído que van a prohibir Que los ayuntamientos Lo suban durante los próximos dos años No, no he visto nada Pero sí que he encontrado Información sobre el IRPF Diálogo 4 Me encantaría dedicarme a la ciencia ¿A qué en concreto? No lo sé Pero algún día Me gustaría formar parte del CSIC 1. En un café Las nuevas generaciones Tienen que desarrollar Lo que las antiguas dejaron a medias Por conveniencia o cobardía Me comentó Ana en el café Donde pasamos de ser desconocidos A vernos una vez más Y a todo esto me dijo ¿Tú crees en la revolución O en la autoridad? Yo únicamente creo en las leyes Y en los tribunales Afirmé 2. En un parque Observé pausadamente su rostro Tantas veces visto en las revistas De papel satinado Y la expresión facial que vi Fue la misma Esto es Una expresión entre la soledad Y la elegancia 3. En casa Escucha esto atentamente No estoy dispuesta A aguantar más tiempo Esta situación Tú verás qué haces Para solucionar mi malestar Pero ya sabes ¡Soluciona el problema! 4. En la calle El taxista se demoró Y rompió nuestra calma Aunque no quisiéramos reconocerlo Estábamos nerviosos Sabíamos la importancia Que tenía aquella cita Y en esto Sonó el teléfono Era ella Porque Me dijo Las gentes de aquel tiempo No incineraban a los muertos Como acostumbramos a hacer ahora Los depositaban Como si solo estuviesen dormidos En lechos O en una especie de planchas Talladas en la piedra Esas palabras de mi tío Me hicieron retroceder varios años Cuando Cayo y yo Acompañados de Queremón Visitamos una tumba egipcia Así se lo dije a Claudio Lo que tú viste allí Me afirmó Yo no lo ignoro Hubo quizá un tiempo En el que los egipcios Vinieron aquí Trayendo con ellos Sus costumbres No No te creas eso Me exclamó al oído Carlos pasó de gatear A correr Pasábamos las tardes En el polideportivo En las pistas Carlos era feliz Se estaba preparando Para competir En los campeonatos De España Cuando Un accidente de coche Arruinó sus sueños Pasé de todo a nada En un segundo Fueron meses muy duros de recuperación Hasta aquí un día Volvió la ilusión Hola María ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bueno En realidad Un poco enfadada Porque te pasas la vida Trabajando Y dedicándote a tu pasión El deporte Y cuando ya consigues Cierto reconocimiento Cierta fama Unos ingresos estables En fin Poder vivir de tu pasión Poder conjugar afición Y profesión Van y te fríen a impuestos Así que Si estabas pensando En ahorrar Para poder seguir Dedicándote a esto Como es mi caso Una vez retirada De la competición A alto nivel Casi que olvídate Te arruinan los planes Yo quería abrir Un centro especializado En alto rendimiento Como los de otros países De nuestro entorno Pero Con mis escasos ahorros Y con todo lo que tengo Que pagar a Hacienda Imposible Tengo que empezar Por pedir un crédito Y ya no sé Bueno Y esto es a futuro Pero ahora En el presente Si tienes cualquier lesión Ya ni te cuento Bueno Es que es un tema Muy complicado Y necesitamos Que haya alguien Que regule los salarios De todos los profesionales Del deporte Todo el mundo Merece una vida estable Pero se necesita Que haya una cierta Conciencia social Y una solidaridad Impuesta normalmente Para que la sociedad Pueda funcionar De manera algo justa Y se reconozcan Por fin Todos vuestros derechos Si en eso estoy de acuerdo Pero siempre se carga Contra los mismos Siempre se piensa En el deporte Como un entretenimiento Y no como una profesión Y ya no podemos más Al menos es como yo lo veo La dieta mediterránea Consiste en un estilo de vida Basado en una dieta Equilibrada y variada En la que se realizan Cinco comidas al día Desayuno Almuerzo Comida Merienda Y cena En ella predominan Los alimentos obtenidos De los cultivos Tradicionales de esta zona Como el trigo El olivo Y la vida Baja en grasas saturadas Como carnes rojas Alta en grasas insaturadas Como aceite de oliva Rica en antioxidantes Que encontramos En frutas Verduras Y legumbres Y rica en fibra Que nos proporcionan Verdura Fruta Legumbres Y cereales Utiliza el aceite de oliva Por sus propiedades Cardiosaludables Para elaborar alimentos Consume alimentos De origen vegetal En abundancia Como frutas Verduras Y legumbres Champiñones Y frutos secos Es fundamental Consumir Cinco raciones De frutas Y verduras Al día Porque pueden contribuir A prevenir Entre otras Algunas enfermedades Cardiovasculares Y algunos tipos De cáncer Incorpora diariamente A tu dieta El pan Y los alimentos Procedentes De los cereales Como la pasta El arroz Y especialmente Sus productos integrales Ya que nos aportan Una parte importante De energía necesaria Para nuestras actividades diarias Los alimentos Poco procesados Frescos Y de temporada Son los más adecuados Porque nos aportan Nutrientes Consume diariamente Productos lácteos Principalmente Yogur Y quesos Modera el consumo De carne roja Cocinada en forma de guiso Ya que el exceso De grasa animal No es saludable Consume pescado En abundancia En especial El azul Y al menos dos veces Por semana Ya que a sus grasas Se les atribuyen Propiedades protectoras Frente a enfermedades Cardiovasculares Reduce el consumo De huevos A tres o cuatro Por semana El agua Es la bebida Por excelencia Del Mediterráneo Y con respecto Al vino Debes tomarlo Con moderación Y en las comidas Entre los beneficios De la dieta Mediterránea Destaca La baja frecuencia De enfermedades Cardiovasculares Los niveles De colesterol Más bajos Y la gran cantidad De antioxidantes Nos protegen Contra el envejecimiento Celular Y la carcinogénesis Y algo que está sucediendo Hasta ahora Los letrados De la administración De justicia Los antiguos secretarios Judiciales Están llamados Hoy a la huelga Es un paro Que puede afectar A causas tan mediáticas Como el caso Púnica El caso Villarejo Otras menores Y otras también importantes Reclaman una subida De sueldo Que les prometieron Hace 13 años Cuando cambiaron Sus cometidos Y vieron como Aumentaba su carga De trabajo Nos acompaña Juan José Yáñez Que es miembro Del secretariado De la Unión Progresista De letrados De la administración De la administración De justicia Y del comité De huelga Señor Yáñez ¿Qué tal está? Muy buenos días Buenos días Síñigo Muy bien Gracias ¿Por qué han decidido Ir a la huelga? Bien Primero quería rectificar Una cosa que ha dicho usted No pedimos una subida De sueldo Pedimos que se ajuste Lo que percibimos A lo que hacemos En el 2009 Ha habido un gran cambio En la organización De la justicia Y en las funciones Que asumimos unos y otros En los órganos judiciales De tal forma Que muchas funciones Que asumían los jueces Hasta 600 Nos han sido atribuidas A nosotras Y esas funciones No han sido atribuidas A día de hoy Para que los oyentes Nos comprendan La importancia Que tiene este paro ¿Qué labores Por ejemplo Tienen los letrados De la administración De justicia ¿Qué labores Están realizando ahora Que antes no realizaban Señor Yañez? Pues somos responsables Del impulso De todo el procedimiento De la dirección De la oficina Y del personal De garantizar Que ningún asunto Se vaya quedando atrás Y de dictar Todas las resoluciones De carácter procesal Que se dictan A lo largo del procedimiento Y que permite Que llegue este Al momento En el que el juez Dicta la sentencia Y después de eso También somos responsables De todas las actuaciones Encaminadas A la ejecución De esas resoluciones Judiciales ¿Tienen datos Del seguimiento De la jornada De hoy? Es muy pronto Para decirlo Pero pensamos Que va a ser masivo Entre los 4.300 Detrás de la administración De justicia De este país Porque hemos llegado A un momento En que En que Nuestros compañeros Ya no aguantan más Y la respuesta Ha sido extraordinaria Las asambleas Que se han convocado En la mayoría De los partidos Judiciales Del país Comprobamos inicialmente Que el volumen Está bien ajustado Y que la grabación Se escucha correctamente Si no Lo ajustaremos Vamos ahora A hacer La prueba De comprensión Auditiva Del C2 Consta De tres tareas Con una duración De unos 45 minutos Tendrá que contestar Del ítem 27 Al 52 En concreto Del 27 Al 31 Para la primera tarea Del 32 Al 46 Para la segunda Y del 47 Al 52 Para la última Usted va a escuchar Un fragmento De una conferencia Realizada por dos profesores De ciencias políticas En la que se tomaron Anotaciones Entre las doce opciones Que aparecen A L Debe elegir Las cinco Que resume En su intervención Va a escuchar La audición Dos veces Después Marque las opciones Seleccionadas En su hoja De respuestas Tiene un minuto Antes de comenzar La prueba Para leer Las doce opciones Las doce opciones Las doce opciones Las doce opciones Ahora escuchamos La conferencia De estos profesores De ciencias políticas Pero tenemos Planteados tres bloques Un primer bloque En donde hablemos Sobre el concepto De lo político Y nos preguntamos Por la cuestión De la verdad Un segundo bloque Y bueno Ya que tenemos A dos argentinos Profesores de teoría política Nos queda otra Que hablar de populismo Y un tercer bloque Yo lo siento Es un estereotipo total Pero bueno Y de psicoanálisis Y de psicoanálisis Claro Y Maradona Y un tercer bloque De preguntas abiertas Con el público Así que nada Si queréis Hago una primera pregunta Así A modo general Y es que Os queríamos plantear También un poco Para definir posiciones ¿Cuál sería para vosotros El concepto El concepto De lo político Dos minutos O sea Algo así como Vale Bueno Tienes el local Sí El local primero Ah sí No Bueno Nada En primer lugar Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias A David Que efectivamente Por lo menos Contactó conmigo Y a Lucía También por la presentación Y a los compañeros De La Trivial Bueno Mucho éxito En el trabajo Y recomiendo La revista A todo el mundo Que es muy interesante Bueno Y también Que es un gusto Por supuesto Estar con Santiago Aquí Compartiendo la mesa Bueno Yo Voy a ser muy breve Porque Si no Esto va para mucho Pero yo diría Que Básicamente En términos Del concepto De lo político Hay como dos Grandes tradiciones Podríamos decir Una que es más Conflictivista Y la otra Que es más Podríamos decir Consensualista Obviamente Bueno Me inscribo más En la del conflicto Entonces En esos términos Yo diría Que la política Digamos Es una lucha Por el sentido Una lucha Por el sentido Que tiene algo O bastante De suma cero En el sentido De que Lo que gana uno Lo pierde el otro Que el cometido Digamos O el núcleo De esa lucha Es la toma De decisiones Generales Obligatorias Para toda la comunidad Y entonces Diría Que Esas decisiones Están basadas En la violencia No solo En la violencia Del Estado Que es como Se ha pensado Tradicionalmente Sino También En una violencia Que tiene Podríamos decir Aparte del eje Estado-sociedad Digamos Un eje Que sería Sociedad-Estado Y un eje Que sería Sociedad-sociedad Por decirlo así En el sentido Que La violencia No sería Exclusivamente Esto que Habitualmente Asociamos Con la violencia Que es el daño Físico Mensurable Sino Por ejemplo Tal como se ha puesto De manifiesto En toda la discusión Sobre la violencia Machista La violencia Que habitualmente Se llama simbólica A mí no me gusta Ese nombre Para que nos entendamos Entonces yo diría Que en realidad Lo político Sería más fácil Pensarlo de esta manera Es decir La forma Que tiene La comunidad Eso es lo político Yo creo que Y esa forma Tiene un elemento Que es fundamental Y es creo ineludible Que es la enemistad Digamos Hay una frontera política Hay una identidad Que se tiene Por diferencia Hay siempre Un otro Excluido En el sentido No un otro En el sentido De los cuerpos Digamos Que sostienen Esas ideas Sino esos imaginarios Hay unos imaginarios Que son otros Respecto Enemigos Respecto de Por ejemplo De la democracia Que quedan excluidos De lo que podríamos llamar La discusión pública Y eso también Subrayo Lo hace la democracia Aunque el discurso De la democracia Sobre sí misma Sea que no tiene enemigo Que todos caben Que todos los que son razonables Tienen un lugar Esto Sobre todo en España Es un discurso dominante Pero creo que analíticamente No podríamos decir Que es así Y de ahí Aquí paro Pues si no sigo Bueno Hola ¿Se escucha bien? No, no No Bueno Así que muy honrado Por la invitación Por estar con Javier también Al que admiro Y con el que comparto Y diciendo En unas cuantas cosas Lo cual Puede ser interesante la cosa Lo político Qué lío, ¿no? A mí me sale Una cosa un poco Voy a empezar Por uno menos académico Menos tradicional Voy a ir un poco A mis intuiciones Digamos A mí me gusta A pesar de que estamos metidos En este mundo De estudio Papers Cátedras Tfm Tfg Tf, no sé qué Todo esto Intentar volver Por lo menos En estas circunstancias A hablar Intentar Dentro de lo que hay De las cosas Bueno Estudié filosofía Y yo me doctoré En filosofía Entonces bueno Es un vicio Ese Que permanece Intentar volver A esa cosa Un poco más directa Intuitiva Entonces lo político Para mí lo político Es aquello De lo que nos gusta hablar Lo que está vivo En la conversación pública Es lo político Dicho un poco más provocativamente Los temas de moda Son lo político Aquello que no podemos evitar Querer Desear Discutir Y por tanto aquello Ahí ya Se abre una Una línea distinta Aquello que es discutible Por lo tanto Aquello que no está Decidido de antemano Por lo tanto Aquello sobre lo cual Un discurso científico Apodíptico Certero Claro No tiene nada Que decir Aquello sobre lo que El discurso científico No tiene nada que decir El discurso técnico No tiene nada que decir Aquello que nos une Que nos pone en común A todos Precisamente Porque no hay Una resolución previa De alguna De algún saber técnico Que lo resuelva Y por tanto Nos convoca Nos interesa Como decía al principio Ay, ahí mejoró ¿No? ¿Qué pasó? Bueno Qué guay Cuando decía Aquello Sobre lo que nos gusta Discutir Nos gusta Lo digo en un sentido Radical Que disfrutamos Pero es un gustar Que puede incluir La envidia La agresividad La polarización La voluntad de dominio El antagonismo Por supuesto ¿No? Discutir Lo tomo en ese sentido Luego me va a interesar mucho Que vi que tenés un paper La diferencia es Tanto agonismo Antagonismo Y antagonismo Yo ahí me pierdo Un poco por ignorancia Pero en todo caso Cuando hablo de Lo que nos gusta conversar No lo digo en un sentido Consensual Amigable Para nada Aquello Sobre lo que nos gusta Matarnos Pero Conversando Todo esto remite Ahora sí Yéndome un poco A lo académico A lo tradicional A Bueno A mi Formación Que es Mi formación En la teoría política De Arendt Que sería Digamos La respuesta a esto así En una frase Sería Que es lo político Lo que sucede En la libre conversación Entre iguales Ahora escuchamos La conferencia De estos profesores De ciencias políticas Pero tenemos Planteados tres bloques Un primer bloque En donde hablemos Sobre el concepto De lo político Y nos preguntamos Por la cuestión De la verdad Un segundo bloque Y bueno Ya que tenemos A dos argentinos Profesores de teoría política Nos queda otra Que hablar de populismo Y Y un tercer Y un tercer bloque Yo lo siento Es un estereotipo total Pero bueno O sea Y de psicoanálisis Y de psicoanálisis Claro Y de dentistas Y Maradona Y un tercer bloque De preguntas abiertas Con el público Así que nada Si queréis Hago una primera pregunta Así A modo general Y es que Os queríamos plantear También un poco Para definir Posiciones ¿Cuál sería Para vosotros El concepto El concepto De lo político? Dos minutos O sea Algo así como Vale Bueno Tiene Piso local Sí Ah sí No Bueno Nada En primer lugar Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias A David Que efectivamente Por lo menos Contactó conmigo Y a Lucía El concepto De lo político Hay como Dos grandes Tradiciones Podríamos decir Una que es más Conflictivista Y la otra Que es más Podríamos decir Consensualista Obviamente Entonces diría Que Esas decisiones Están basadas En la violencia No solo En la violencia Del Estado Que es como se ha pensado Tradicionalmente Sino también En una violencia Que tiene Podríamos decir Aparte del eje Estado-sociedad Digamos Un eje Que sería Sociedad-Estado Y un eje Que sería Sociedad-sociedad Por decirlo así En el sentido Que la violencia No sería Exclusivamente Esto que habitualmente Asociamos Con la violencia Que es el daño Físico Mensurable Sino Por ejemplo Tal como se ha puesto De manifiesto En toda la discusión Sobre la violencia Machista La violencia Que habitualmente Se llama simbólica A mí no me gusta Ese nombre Para que nos entendamos Entonces yo diría Que en realidad Lo político Sería más fácil Pensarlo de esta manera Es decir La forma que tiene La comunidad Eso es lo político ¿No? Yo creo que Y esa forma Tiene un elemento Que es fundamental Y es creo ineludible Que es la enemistad Digamos ¿No? Hay una frontera política Hay una identidad Que se tiene por diferencia Hay siempre un otro Excluido En el sentido No un otro En el sentido De los cuerpos Digamos Que sostienen Esas ideas Sino esos imaginarios Hay unos imaginarios Que son otros Respecto Enemigos Respecto de Por ejemplo De la democracia Que quedan excluidos De lo que podríamos Llamar La discusión pública Y eso también Subrayo Lo hace la democracia Aunque el discurso De la democracia Sobre sí misma Sea que no tiene enemigo Que todos caben Que todos los que son razonables Tienen un lugar Esto Sobre todo en España Es un discurso dominante Pero creo que Analíticamente No podríamos decir Que es así Y de ahí Aquí paro Pues si no sigo Bueno Hola ¿Se escucha bien? No, no No Bueno Así que muy honrado Por la invitación Por estar con Javier también Al que admiro Y con el que comparto Y diciendo En unas cuantas cosas Lo cual Puede ser interesante la cosa Lo político Qué lío ¿No? A mí me sale Una cosa un poco Voy a empezar por uno Menos académico Menos tradicional Voy a ir un poco A mis intuiciones Digamos A mí me gusta A pesar de que estamos metidos En este mundo De De estudio Papers Cátedras TFM TFG No sé qué Todo esto Intentar volver Por lo menos En estas circunstancias A hablar Intentar Dentro de lo que hay De las cosas Bueno Estudié filosofía Y yo me doctoré En filosofía Entonces bueno Es un vicio Ese Que permanece ¿No? Intentar volver A esa cosa Un poco más directa E intuitiva Entonces lo político Para mí lo político Es aquello De lo que nos gusta hablar Lo que está vivo En la conversación pública Es lo político Dicho un poco más provocativamente Los temas de moda Son lo político Aquello que no podemos evitar Querer Desear Discutir Y por tanto aquello Ahí ya Se abre una Una línea distinta Aquello que es discutible Por lo tanto Aquello que no está Decidido de antemano Por lo tanto Aquello sobre lo cual Un discurso científico Apodictico Certero Claro No tiene nada Que decir Aquello sobre lo que El discurso científico No tiene nada que decir El discurso técnico No tiene nada que decir Aquello que nos une Que nos pone en común A todos Precisamente Porque no hay Una resolución previa De algún saber técnico Que lo resuelva Y por tanto Nos convoca Nos interesa Como decía al principio Ay, ahí mejoró ¿No? ¿Qué pasó? Bueno Qué guay Cuando decía Aquello Sobre lo que nos gusta Discutir Nos gusta Lo digo en un sentido Radical Que disfrutamos Pero es un gustar Que puede incluir La envidia La agresividad La polarización La voluntad de dominio El antagonismo Por supuesto ¿No? Discutirlo Tomo en ese sentido Luego me va a interesar Mucho Que vi que tenés un paper La diferencia De este antagonismo De este antagonismo Agonismo Y antagonismo Yo ahí me pierdo Un poco por ignorancia Pero en todo caso Cuando hablo De lo que nos gusta Conversar No lo digo En un sentido Consensual Amigable Para nada Aquello Sobre lo que nos gusta Matarnos Pero conversando Todo esto remite Ahora sí Yéndome un poco A lo académico A lo tradicional A bueno A mi formación Que es mi formación En la teoría política De Arendt Que sería Digamos La respuesta a esto así En una frase Sería ¿Qué es lo político? Lo que sucede En la libre conversación Entre iguales ¿No? Ahora pase sus respuestas A la hoja de respuestas Usted va a escuchar Una conversación En la que un hombre Y una mujer Hablan sobre la reforma Educativa en Uruguay Escuchará la conversación Dos veces Después deberá marcar De las opciones Treinta y dos A la cuarenta y seis Cuáles dice el hombre H Cuál es la mujer M Y cuáles No las dice Ninguno de los dos N Escuchará la conversación Dos veces Marque las opciones Elegidas En la hoja de respuestas Tiene un minuto Antes de comenzar La prueba Para leer Las quince opciones ¡Felicidades! 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 Gracias. Ahora, escuchamos esta conversación sobre la reforma educativa. El mensaje es de continuidad, que eso es una de las cosas que más problemas ha presentado en la historia de la educación del país. Es decir, eso que para el screen es muy entusiasmante, bueno, muy alicioso y grande, bueno, en la realidad determinaba que muchas veces era como un foso, o sea, como una especie de puente cortado entre sexto y primero. Mucho más repetición. Además, saltaba de un maestro a una plantilla de 12 profesores. Exactamente, y la idea ahora es ir hacia más maestros en sexto y 10 asignaturas en primero o séptimo, que son un poco menos que antes, quizás no la cantidad menos que hubiéramos querido, pero son menos. ¿Cuáles serían las que se sacan? No, no se sacan. En realidad, algunas asignaturas cambian de nombre, pero sobre todo cambia el enfoque. Es un cambio metodológico. Entonces, esas asignaturas que los chiquilines van a tener en séptimo, tienen una metodología que viene ya desde la escuela, tienen una forma de evaluación que viene ya de la escuela, mucho más enfocada en lo práctico. Y sobre todo, eso es la pregunta que tú hacías, Jaime, que es la continuidad educativa. Una de las obsesiones que tiene esta transformación es que los estudiantes no se caigan del sistema. Esos son los grandes problemas que tenemos. Y eso se puede hacer. Porque después no lo recuperan más. No, no, muy difícil recuperar. Muy difícil. Y que trabajan con la evaluación por competencias. Y por supuesto va a haber materiales nuevos. ¿Y los docentes preparados para este encare? Sí. Porque generaron resistencias en algunos grupos, ¿no? Entonces, ¿están todos capacitados? Los docentes en este momento tienen la oportunidad de hacer un curso online masivo, justamente en los fundamentos de la transformación curricular, un curso de 30 horas de sensibilización y también se abre ahora en noviembre un segundo curso de 30 horas. Y en febrero vamos a tener también algunas instancias de profesionalización en el tema de planificación y en el tema de evaluación. O sea que creemos que en marzo los docentes arrancan con una buena formación básica a la que vamos a ir complementando durante el año. ¿Hay alguna posibilidad? No, digo, no hay. Pero digo, es bueno hacer estas preguntas retóricas, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Por qué no se hizo un plan piloto con alguno para ver cómo funcionaba y después lo arreglamos con todo? No para retrasarlo, sino para censar a ver cuál era la reacción, hacer una prueba de campo un poco más reducida. Era un inconveniente. Ahora arrancan con todo, ¿no? Arrancamos con algunos grados. En realidad no arrancamos con todos. Porque, por ejemplo, de tercero a sexto de escuela queda igual. El bachillerato queda igual. Pero, a ver, las experiencias piloto tienen ventajas y desventajas. Nosotros creemos que empezar con todos tiene una gran ventaja que es involucrar a todo el mundo. Y hemos estado dos años preparándonos. Es decir, hay evidencia suficiente para pensar que este es el enfoque adecuado, pertinente. En otro país se ha hecho así. Y además hay muchos enclaves en el sistema educativo que ya venían trabajando. Si la red global de aprendizajes de Ceibal son 700, 800 centros que ya están trabajando por competencias, que ya saben lo que es trabajar por competencias, que ya trabajan por proyectos, que evalúan por competencias. O sea que ahí hay, si querés, la experiencia piloto ya está hecha porque el plan Ceibal la facilitó. Entonces creemos que las condiciones están dadas. Por supuesto que siempre hay cosas a mejorar, cosas a ir corrigiendo y a ir evaluando, a ir introduciendo mejoras en el camino. Pero creemos que tenemos las condiciones para empezar en todos los grados que estamos empezando en marzo. Antes, obviamente las exigencias en cuanto a la currícula han ido variando. Antes decían, bueno, tenés que tener secundaria completa, después ciclo básico completo. Digo, ¿cuál es la, hoy en día, o cuál va a ser la exigencia para que un chico, cuando va a buscar un empleo, diga, bueno, no, tengo, no sé, noveno, terminado? ¿Cuál va a ser la exigencia? Y el otro tema es las calificaciones, porque cambia, ¿no? El régimen de calificaciones, incluso del tema que generó mucha polémica referido a la repetición. ¿Cómo se va a instrumentar todo esto a partir del año que viene? El país ya tiene establecida la educación novalidatoria hasta el fin del bachillerato. Yo creo que eso está bien, sí. Y eso lo vamos a completar en el 2024. O sea que esto no cambia, no quiere decir que hasta llegar a noveno sea un básico aceptable. Creo que va a ser un básico muy bueno, pero está bien que el estudiante siga estudiando hasta el final del bachillerato. Ahora, la evaluación pone mucho énfasis en la trayectoria del estudiante. Ahora, escuchamos esta conversación sobre la reforma educativa. El mensaje es de continuidad, que eso es una de las cosas que más problemas ha presentado en la historia de la educación del país. Es decir, eso que para el screen es muy entusiasmante, bueno, voy al liceo soy grande, bueno, en la realidad determinaba que muchas veces era como un foso, o sea, como una especie de puente cortado entre sexto y primero. Claro. Mucho más repetición. Además, saltaba de un maestro a una plantilla de 12 profesores. Exactamente, y la idea ahora es ir hacia más maestros en sexto y 10 asignaturas en primero o séptimo, que son un poco menos que antes, quizás no la cantidad menos que hubiéramos querido, pero son menos. ¿Cuáles serían las que se sacan o no están más? No, no se sacan. En realidad, algunas asignaturas cambian de nombre, pero sobre todo cambia el enfoque. Es un cambio metodológico. Entonces, esas asignaturas que los chiclines van a tener en séptimo, tienen una metodología que viene ya desde la escuela, tienen una forma de evaluación que viene ya de la escuela, mucho más enfocada en lo práctico. Y sobre todo, eso es la pregunta que tú hacías, Jaime, que es la continuidad educativa. Una de las obsesiones que tiene esta transformación es que los estudiantes no se caigan del sistema. Esos son los grandes problemas que tenemos. Y eso se puede hacer. Porque después no lo recuperan más. No, no, muy difícil recuperar. ¿No hay que hacer una renovación de todos los materiales? Me imagino compra de libros nuevos. No, no. Hay muchos materiales que justamente son muy pertinentes. Hemos estado haciendo un relevamiento de materiales que ya hay, por ejemplo, en Ceibal y que ya hay instalados en la NEP. En portales. Hay materiales muy pertinentes. Ya hay centros educativos que estaban trabajando por competencias y que trabajan con la evaluación por competencias. Y por supuesto va a haber materiales nuevos. ¿Y los docentes preparados para este encare? Sí. Porque generaron resistencias en algunos grupos, ¿no? Entonces, ¿están todos capacitados? Los docentes en este momento tienen la oportunidad de hacer un curso online masivo, justamente en los fundamentos de la transformación curricular. Vamos a tener un curso de 30 horas de sensibilización y también se abre ahora en noviembre un segundo curso de 30 horas. Y en febrero vamos a tener también algunas instancias de profesionalización en el tema de planificación y en el tema de evaluación. O sea que creemos que en marzo los docentes arrancan con una buena formación básica a la que vamos a ir complementando durante el año. ¿Hay alguna posibilidad? No, digo, no hay. Pero digo, es bueno hacer esas preguntas retóricas, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Por qué no se hizo un plan piloto con alguno para ver cómo funcionaba y después lo arreglamos con todo? No para retrasarlo, sino para censar a ver cuál era la reacción, hacer una prueba de campo un poco más reducida. O sea, era un inconveniente. Ahora arrancan con todo, ¿no? Arrancamos con algunos grados. En realidad no arrancamos con todos. Porque, por ejemplo, de tercero a sexto de escuela queda igual. El bachillerato queda igual. Pero, a ver, las experiencias piloto tienen ventajas y desventajas. Nosotros creemos que empezar con todos tiene una gran ventaja que es involucrar a todo el mundo. Y hemos estado dos años preparándonos. Es decir, hay evidencia suficiente para pensar que este es el enfoque adecuado, pertinente. En otro país se ha hecho así. Y, además, hay muchos enclaves en el sistema educativo que ya venían trabajando. Si la red global de aprendizajes de Ceibal son 700, 800 centros que ya están trabajando por competencias. Que ya saben lo que es trabajar por competencias. Que ya trabajan por proyectos. Que evalúan por competencias. O sea, que ahí hay, si querés, la experiencia piloto ya está hecha. Porque el plan Ceibal la facilitó. Entonces, creemos que las condiciones están dadas. Por supuesto que siempre hay cosas a mejorar. Cosas a ir corrigiendo y a ir evaluando. A ir introduciendo mejoras en el camino. Pero creemos que tenemos las condiciones para empezar en todos los grados que estamos empezando en marzo. Antes, obviamente, las exigencias en cuanto a la currícula han ido variando. Antes decían, bueno, tenés que tener secundaria completa, después ciclo básico completo. Perfecto. Digo, ¿cuál es la, hoy en día, o cuál va a ser la exigencia para que un chico, cuando va a buscar un empleo, diga, bueno, no, tengo, no sé, noveno, terminado? ¿Cuál va a ser la exigencia? Y el otro tema es las calificaciones. Porque cambia, ¿no? El régimen de calificaciones. Incluso del tema que generó mucha polémica referido a la repetición. ¿Cómo se va a instrumentar de todo esto a partir del año que viene? El Padilla tiene establecida la educación novalidatoria hasta el fin del bachillerato. Yo creo que eso está bien, sí. Y eso lo vamos a completar en el 2024. O sea, que esto no cambia, no quiere decir que hasta llegar a noveno sea un básico aceptable. Creo que va a ser un básico muy bueno, pero está bien que el estudiante siga estudiando hasta el final del bachillerato. Ahora, la evaluación pone mucho énfasis en la trayectoria del estudiante. Gracias. Ahora, pase sus respuestas a la hoja de respuestas. Usted va a escuchar un fragmento de una entrevista. Escuchará la conversación dos veces. Después, deberá contestar a las preguntas de la 47 a la 52, eligiendo la respuesta adecuada seleccionando la opción A, B, C, correcta en cada caso. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene un minuto antes de comenzar la prueba para leer las preguntas. Gracias. Ahora, escuchamos el fragmento de la entrevista sobre publicidad digital. Vamos a empezar con José Manuel, para que nos pueda dar un poco su punto de vista desde el anunciante. José Manuel, gracias por venir y estar con nosotros. Como estamos hablando del momento actual, nos podrías comentar un poco, cómo veis desde el punto de vista del anunciante, la compra de medios digitales. Por ejemplo, qué principales transformaciones crees que se están produciendo en los anunciantes. Sobre todo desde un punto de vista de un departamento de marketing digital. También, cómo veis que está evolucionando la inversión en los anunciantes. Es decir, se está llevando más inversión a medios digitales. Y, por último, sí que sería interesante que nos dieras un punto de vista de, a nivel tecnológico y humano, qué tipo de cambios estás viendo que se están produciendo los anunciantes en general. Con el tema de la aparición de nuevas tecnologías, pues, los equipos humanos están cambiando los perfiles. Muchas preguntas. Bueno, cómo está cambiando la publicidad. Yo creo que la publicidad, al final, el efecto sobre el anunciante no deja de ser una derivada del cambio de cómo el sector está cambiando. Al final, la tecnología en sí lo que está trayendo son unas eficiencias al mercado que anteriormente no eran posibles. Y la manera en la que el mercado se relacionaba a las distintas partes, el publisher, la agencia y el anunciante, estaba muy condicionado por esas ineficiencias del mercado. Básicamente, la manera de acceder a ciertos soportes donde poner tu publicidad, pues, los soportes que podían agregar cierto volumen eran los que tenían relación con la agencia y normalmente tú actuabas sobre ese entorno. El cambio de la tecnología, básicamente, viene a ser muy eficiente el acceso al inventario de prácticamente cualquier publisher, con prácticamente cualquier impresión del mercado de una manera más eficiente y sin tanta necesidad de intermediación. Y eso, para mí, cambia el rol de todas las partes del ecosistema. Por un lado, los partners tecnológicos, que son los que facilitan, como representado aquí por Remi, que son los que facilitan esas plataformas, que nos permiten a los anunciantes tratar con el mercado publicitario de una manera diferente. Por otro lado, las agencias, transformando también su rol para plantear un nuevo modelo de servicio basado en estas nuevas condiciones del mercado. Y a los anunciantes, a lo que nos obliga fundamentalmente es a sofisticarnos, porque el anunciante y las agencias y los departamentos de medios dentro de los anunciantes, tradicionalmente, han trabajado muy de la mano de la agencia y ahora te obliga a, primero, incorporar la tecnología no en el lado de la agencia, sino en el lado del anunciante, porque a través de la tecnología tienes fundamentalmente dos cosas. La información de lo que está ocurriendo y la generación de un dato que para ti puede ser una ventaja competitiva y un activo que tienes que empezar a pensar en términos de eso. Y ya no solo en términos de la compra de los medios, sino en términos de la oportunidad que eso genera para ti como anunciante. Y luego, la gente de medios tradicional ha sido una gente muy cercana al mundo del branding y yo creo que el mundo de los medios está evolucionando a una gestión que se acerca mucho más a lo que es el mundo del performance. Es trabajar con métricas muy claras, trabajar en tiempo real, medir, incorporar métricas que antes no tenías dentro de tu día a día y tomar decisiones en tiempo real basado en esas métricas. Con lo cual necesitas gente que sea capaz de trabajar con esa tecnología, que entienda esas métricas y que sea capaz de hacer un análisis en base a esas métricas para tomar decisiones. Y yo creo que eso es lo que a los anunciantes nos está obligando a cambiar nuestro rol y nuestros skills, porque no es solo lo que hacemos, es los conocimientos que necesitamos tener dentro de la compañía para realmente poder hacer y desarrollar esas tareas. Es curioso, lo que comenta Mamel, sobre todo para la parte de performance y branding. O sea, todavía nosotros, yo que trabajo en Prisa, seguimos teniendo peticiones para campañas de branding o campañas de performance y como él decía, yo al final solo veo campañas de performance. Se pueden llamar como queráis, pero al final el anunciante, si aquí alguien de los que está presente es el anunciante, lo que quiere son resultados y que al final generemos más ventas en cualquier tipo de negocio. Entonces, bueno, el branding genera también performance, que es lo que se está buscando a fin de cuentas. Pues nada, muchas gracias Mamel, muy interesante. Ahora, escuchamos el fragmento de la entrevista sobre publicidad digital. Vamos a empezar con José Manuel, para que nos pueda dar un poco su punto de vista desde el anunciante. José Manuel, gracias por venir y estar con nosotros. Como estamos hablando del momento actual, nos podrías comentar un poco, como veis desde el punto de vista del anunciante, la compra de medios digitales. Por ejemplo, ¿qué principales transformaciones crees que se están produciendo en los anunciantes? Sobre todo desde un punto de vista de un departamento de marketing digital. También, ¿cómo veis que está evolucionando la inversión en los anunciantes? Es decir, ¿se está llevando más inversión a medios digitales? Y, por último, sí que sería interesante que nos dieras un punto de vista de, a nivel tecnológico y humano, ¿qué tipo de cambios estás viendo que se están produciendo los anunciantes en general? Con el tema de la aparición de nuevas tecnologías, pues, los equipos humanos están cambiando los perfiles. Muchas preguntas. Bueno, ¿cómo está cambiando la publicidad? Yo creo que la publicidad, al final, el efecto sobre el anunciante no deja de ser una derivada del cambio de cómo el sector está cambiando. Al final, la tecnología en sí lo que está trayendo son unas eficiencias al mercado que anteriormente no eran posibles. Y la manera en la que el mercado se relacionaba a las distintas partes, el publisher, la agencia y el anunciante, estaba muy condicionado por esas ineficiencias del mercado. Básicamente, la manera de acceder a ciertos soportes donde poner tu publicidad, pues, los soportes que podían agregar cierto volumen eran los que tenían relación con la agencia y normalmente tú actuabas sobre ese entorno. El cambio de la tecnología, básicamente, viene a ser muy eficiente el acceso al inventario de prácticamente cualquier publisher, con prácticamente cualquier impresión del mercado de una manera más eficiente y sin tanta necesidad de intermediación. Y eso, para mí, cambia el rol de todas las partes del ecosistema. Por un lado, los partners tecnológicos, que son los que facilitan, como representado aquí por Remy, que son los que facilitan esas plataformas que nos permiten a los anunciantes tratar con el mercado publicitario de una manera diferente. Por otro lado, las agencias, transformando también su rol para plantear un nuevo modelo de servicio basado en estas nuevas condiciones del mercado. Y a los anunciantes, a lo que nos obliga fundamentalmente es a sofisticarnos, porque el anunciante y las agencias y los departamentos de medios dentro de los anunciantes tradicionalmente han trabajado muy de la mano de la agencia y ahora te obliga a, primero, incorporar la tecnología no en el lado de la agencia, sino en el lado del anunciante, porque a través de la tecnología tienes fundamentalmente dos cosas. La información de lo que está ocurriendo y la generación de un dato que para ti puede ser una ventaja competitiva y un activo, que tienes que empezar a pensar en términos de eso, y ya no solo en términos de la compra de los medios, sino en términos de la oportunidad que eso genera para ti como anunciante. Y luego, en términos de la gente de medios tradicional, ha sido una gente muy cercana al mundo del branding y yo creo que el mundo de los medios está evolucionando a una gestión que se acerca mucho más a lo que es el mundo del performance. Es trabajar con métricas muy claras, trabajar en tiempo real, medir, incorporar métricas que antes no tenías dentro de tu día a día y tomar decisiones en tiempo real basado en esas métricas. Con lo cual necesitas gente que sea capaz de trabajar con esa tecnología, que entienda esas métricas y que sea capaz de hacer un análisis en base a esas métricas para tomar decisiones. Y yo creo que eso es lo que a los anunciantes nos está obligando a cambiar nuestro rol y nuestros skills, porque no es solo lo que hacemos, es los conocimientos que necesitamos tener dentro de la compañía para realmente poder hacer y desarrollar esas tareas. Es curioso lo que comenta Mamel, sobre todo para la parte de performance y branding. O sea, todavía nosotros, yo que trabajo en Prisa, seguimos teniendo peticiones para campañas de branding o campañas de performance y como él decía, yo al final solo veo campañas de performance. No sé, se pueden llamar como queráis, pero al final el anunciante, si aquí alguien de los que está presente es anunciante, lo que quiere son resultados y que al final generemos más ventas en cualquier tipo de negocio. Entonces, bueno, el branding genera también performance, que es lo que se está buscando a fin de cuentas. Pues nada, muchas gracias, Mamel, muy interesante. Gracias. Ahora, pase sus respuestas a la web. La prueba ha terminado. Está realizando unas prácticas en el Departamento de Movilidad Internacional de una universidad. La coordinadora le ha encargado realizar una entrada de blog para la página web de este departamento. En esta entrada quiere reflexionar sobre la importancia de ser personas interculturales competentes para evitar malentendidos en los entornos profesionales. Para realizar su entrada, cuenta con un audio, un folleto sobre un taller centrado en la formación intercultural y un artículo en el que se aborda la interculturalidad como concepto. Primero, escuchará el audio dos veces. Tome notas, organice la información seleccionada y luego redacte su entrada de entre 400 y 450 palabras con toda la información relevante obtenida de las diferentes fuentes de consulta. Gracias. 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 A continuación, va a escuchar un fragmento de un programa televisivo sobre el diálogo intercultural y sobre la interculturalidad en general. Lo escuchará dos veces. Tome notas de lo que dicen los participantes para usarlas después en su texto. ¿Qué entendemos por diálogo intercultural? Según el libro blanco del Diálogo Cultural del Consejo de Europa, es un proceso que abarca el intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos, en un espíritu de entendimiento y respeto mutuos. La libertad y la capacidad para expresarse, pero también la voluntad y la facultad de escuchar las opiniones de los demás, son elementos indispensables. El diálogo intercultural contribuye a la integración política, social, cultural y económica, así como a la cohesión de sociedades culturalmente diversas. Fomenta la igualdad, la dignidad humana, el sentimiento de unos objetivos comunes. El diálogo intercultural tiene por objeto facilitar la comprensión de las diversas prácticas y visiones del mundo, reforzar la cooperación y la participación. El diálogo intercultural permitirá a las personas desarrollarse y transformarse, además de promover la tolerancia y el respeto por los demás. Bueno, pues para hablar del diálogo intercultural y hasta qué punto es posible este diálogo, tenemos con nosotros a Fernando Monge Martínez, vicerector adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es profesor de Antropología del Departamento de Antropología Social y Cultural de esta universidad y pertenece al Grupo Inter, un espacio para la docencia y la investigación en cuestiones sobre diversidad cultural y educación. Nos acompaña también Miguel Ángel Santos Rejo, catedrático de Ciencias de la Educación en la Universidad de Santiago de Compostela, es autor, entre otros libros, de teoría y práctica de la educación intercultural y interculturalidad y educación para el desarrollo. Y por último, el señor Olivé, Enrico Olivé, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Roviri Virgili de Tarragona, director de la Cátedra UNESCO para el Diálogo Intercultural Mediterráneo. Muy buenos días, caballeros, gracias por acompañarnos. Bueno, me gustaría en primer lugar, a ver si entre todos podemos definir qué es el diálogo cultural, el diálogo intercultural. ¿Quién rompe el hielo? Señor Santos. Bien, yo creo que el diálogo intercultural es un diálogo cívico. Es fundamentalmente un diálogo cívico porque realmente la historia nos ha puesto de manifiesto demasiadas cosas como para perdernos un poco en la definición. Pero también es un diálogo que, siendo cívico, es estratégico. Es decir, yo en este sentido pues espero que coincidir pero también espero que me maticen los colegas y los amigos que tenemos en la mesa porque realmente yo creo que es un diálogo cívico y es un diálogo estratégico en virtud de variables históricas pero también de condicionantes actuales que son los que deben mover nuestros mejores intereses justamente para que la comprensión internacional pues se convierta realmente incluso en una base de desarrollo económico. Bien, es un diálogo cívico pero también muchas veces cínico en el sentido de que en el fondo el diálogo intercultural es yo estoy por encima del otro y yo le voy a enseñar cómo se dialoga y realmente qué es lo que es importante en esta mesa. Y entonces las cartas las reparto yo y tú lo que tienes que hacer es una actitud pasiva y aceptar que yo soy el que realmente tiene el juego. Y este es el gran problema que tenemos en el Mediterráneo por ejemplo en este momento de esta crisis inmensa porque esta falta de diálogo esta falta de honestidad política de que realmente todos podemos aprender de todos y que sólo hay una civilización y no varias realmente es el tema de nuestros días. Desde luego estoy plenamente de acuerdo con la idea. Yo creo que es fundamental que entendamos que el diálogo intercultural es uno de los diálogos que se producen en la vida cotidiana y que tienen que ser hechos con voluntad de escuchar y de modificar la opinión. Se hacen para que lleguemos a acuerdos para que encontramos puntos de acuerdos para aprender, para reflexionar y en la medida de lo posible para adquirir competencias interculturales para saber vivir con nuestros vecinos para saber vivir todos y disfrutar también de esa diferencia que es en el mundo en el que habitamos hoy día por mucho que digamos o que queramos escuchar y defender unidades o uniformidades deseables nos dejan de ser sueños en un mundo donde todos estamos interrelacionados donde todos estamos cerca y donde es fundamental escuchar y disfrutar e intentar ser conscientes que nosotros tenemos un modo de vida o unas concepciones que son compatibles con otros modos de vida por mucho que nos gusten. ¿Y cuáles serían las ventajas futuras del diálogo intercultural? ¿Qué es lo que promueve? Bueno, yo como antes había pedido digamos ya al entrar que hubiera una contraposición de pareceres yo creo que está perfectamente puesta de manifiesto incluso por la intervención del profesor Oliver porque efectivamente siendo un diálogo cívico a veces el diálogo cívico pues es en cierta medida o ha sido y creo que seguirá siendo tenemos muestras actuales pues suficientemente claras pues que en cierta medida sigue siendo un diálogo cínico. Ahora bueno, el diálogo lo hacen los seres humanos y los seres humanos a lo largo de la historia y no hacen más que reproducir efectivamente determinados intereses que se han construido pues en función de muchas claves ¿no? Por lo tanto yo me centraría fundamentalmente o pediría que nos centráramos no a nosotros sino al público en general en una visión digamos más positiva en una visión más optimista porque realmente las organizaciones de todo tipo sobre todo las organizaciones internacionales que tienen bastante que bastante que mejorar ¿eh? A continuación va a escuchar un fragmento de un programa televisivo sobre el diálogo intercultural y sobre la interculturalidad en general lo escuchará dos veces tome notas de lo que dicen los participantes para usarlas después en su texto ¿Qué entendemos por diálogo intercultural? Según el libro blanco del diálogo cultural del Consejo de Europa es un proceso que abarca el intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos culturales religiosos y lingüísticos en un espíritu de entendimiento y respeto mutuos la libertad y la capacidad para expresarse pero también la voluntad y la facultad de escuchar las opiniones de los demás son elementos indispensables el diálogo intercultural contribuye a la integración política social cultural y económica así como a la cohesión de sociedades culturalmente diversas fomenta la igualdad la dignidad humana el sentimiento de unos objetivos comunes el diálogo intercultural tiene por objeto facilitar la comprensión de las diversas prácticas y visiones del mundo reforzar la cooperación y la participación el diálogo intercultural permitirá a las personas desarrollarse y transformarse además de promover la tolerancia y el respeto por los demás bueno pues para hablar del diálogo intercultural y hasta qué punto es posible este diálogo tenemos con nosotros a Fernando Monge Martínez vicerector adjunto de relaciones internacionales de la universidad nacional de educación a distancia es profesor de antropología del departamento de antropología social y cultural de esta universidad y pertenece al grupo inter un espacio para la docencia y la investigación en cuestiones sobre diversidad cultural y educación nos acompaña también Miguel Ángel Santos Rejo catedrático de ciencias de la educación en la universidad de Santiago de Compostela es autor entre otros libros de teoría y práctica de la educación intercultural y interculturalidad y educación para el desarrollo y por último el señor Enrico Olivé catedrático de historia contemporánea en la universidad Robili Virgili de Tarragona director de la cátedra UNESCO para el diálogo intercultural mediterrario muy buenos días caballeros gracias por acompañarlos bueno me gustaría en primer lugar a ver si entre entre todos podemos definir que es el diálogo cultural el diálogo intercultural quien rompe el hielo pues señor Santos bien yo creo que el diálogo intercultural es un diálogo cívico es fundamentalmente un diálogo cívico porque realmente la historia nos ha puesto de manifiesto demasiadas cosas como para bueno pues perdernos un poco en la definición pero también es un diálogo que siendo cívico es estratégico es decir yo en este sentido pues espero que coincidir pero también espero que me maticen los los colegas y los amigos que tenemos en la mesa porque realmente yo creo que es un diálogo cívico y es un diálogo estratégico en virtud de bueno de variables históricas pero también de condicionantes actuales que son los que deben mover nuestros mejores intereses justamente para que la comprensión internacional pues se convierta realmente incluso en una base de desarrollo económico bien es un diálogo cívico pero también muchas veces cínico en el sentido de que en el fondo el diálogo intercultural es yo estoy por encima del otro y yo le voy a enseñar cómo se dialoga y realmente qué es lo que es importante en esta mesa y entonces las cartas las reparto yo y tú lo que tienes que hacer es una actitud pasiva y aceptar que yo soy el que realmente tiene el juego y este es el gran problema que tenemos en el Mediterráneo por ejemplo en este momento de esta crisis inmensa porque esta falta de diálogo esta falta de honestidad política de que realmente todos podemos aprender de todos y que sólo hay una civilización y no varias realmente es el tema de nuestros días señor Mofer desde luego estoy plenamente de acuerdo con la idea yo creo que es fundamental que entendamos que el diálogo intercultural es uno de los diálogos que se producen en la vida cotidiana y que tienen que ser hechos con voluntad de escuchar y de modificar la opinión o sea se hacen para que lleguemos a acuerdos para que encontramos puntos de acuerdos para aprender para reflexionar y en la medida de lo posible para adquirir competencias interculturales para saber vivir con nuestros vecinos para saber vivir todos y disfrutar también de esa diferencia que es en el mundo en el que habitamos hoy día por mucho que digamos o que queramos escuchar y defender unidades o uniformidades deseables nos dejan de ser sueños en un mundo donde todos estamos interrelacionados donde todos estamos cerca y donde es fundamental escuchar y disfrutar e intentar ser conscientes que nosotros tenemos un modo de vida o unas concepciones que son compatibles con otros modos de vida por mucho que nos gusten ¿y cuáles serían las ventajas futuras del diálogo intercultural? ¿qué es lo que promueve? bueno yo como antes había pedido digamos ya al entrar digamos que hubiera una contraposición de parecer yo creo que está perfectamente puesta de manifiesto incluso por la intervención del profesor Oliver porque efectivamente siendo un diálogo cívico a veces el diálogo cívico pues es en cierta medida o ha sido y creo que seguirá siendo tenemos muestras actuales pues suficientemente claras pues que en cierta medida sigue siendo un diálogo cínico ahora el diálogo lo hacen los seres humanos y los seres humanos a lo largo de la historia y no hacen más que reproducir efectivamente determinados determinados intereses que se han construido pues en función de muchas claves ¿no? por lo tanto yo me centraría fundamentalmente o pediría que nos centráramos no a nosotros sino al público en general en una visión digamos más positiva en una visión más optimista porque realmente las organizaciones de todo tipo sobre todo las organizaciones internacionales que tienen bastante que bastante que mejorar ¿eh? y